¡Eso, señor! ¡Estamos en vivo 43 después de la hora! ¡Ya! ¡Doyers! Oiga, ¿cómo? ¿Sí se aventó todo el partido? Claro, lo viví. Pero fíjense que quiero yo, hoy quiero decir una cosa, pero me van a regañar. ¿Por qué? Y si me regañan, regáñenme. ¿Por qué? ¿Qué? Ok, te voy a platicar porque seguro no lo viste. Los Dodgers iban haciendo un juego pésimo hasta la quinta entrada, que fueron iluminados por un rayo ahí y un par de errores infantiles de los Yankees y ahí aprovechamos, ¿verdad? Después de que Aaron George había hecho un atrapadón, hizo una infantil de Little League y otro también, el primera base ahí que también nos dejó llegar a primera. En fin, yo ya había, aquí quiero que me desgreñen. Ok. Yo hasta la cuarta entrada ya había apagado el televisor. No es cierto. Y me había ido a acostar. Se había desilusionado. Yo también. Es que nos estaban dando un barridón. No, pero una cosa horrible. Y entonces Carmela, entonces ahí mis hijos dicen, ya, 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 ya. Ya, frustrado se da porque yo me clavo mucho en el béisbol. Me atrevo a decir que es el deporte más emocionante, más estresante que hay. Por eso todo el tiempo tiene que estar mascando algo, chicles o semillitas o tabaco en los años viejos. Porque es demasiado estresante el béisbol. Sí. Yo estaba así, bien estresado, bien tenso. Y al cuarto, así era, al cuarto, a la cuarta entrada, te le doy el apagón. Vámonos. Vámonos, ya. Sí, ya, vámonos, ya. El viernes. El viernes. Viernes, vemos. Entonces sale Carmela y dice, ¿y qué pasó? Pues ya ve la televisión apagada. Dice, ¿qué pasó? No, ya estuvo, ya, 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 ya. Ya estuvo, ¿qué? Se acabó, no se acabó. No, ya estuvo, ya. ¿Cuál? Y que nos dice Carmela, mi esposa, fíjate nomás. Cómo me cae gordo que siempre tenga la razón. No, 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 no. ¿Cuál ya se acabó, cabrón? Nos dice Edad. Vénganse a ver el partido. Aplástense a ver a su equipo. Apóyenlo. Grow up, Lizzie. Ey. Apóyenlo y crean en su equipo. Verdad de Dios, que así nos dijo. Ay, qué mal. Y que prende la televisión y que nos vuelve a sentar. Y ya ven enojados, así como ya me quería acostar yo. Ella en modo coach. Y bolas en la quinta entrada que empezamos. Una, dos, tres. ¡Ah, sí, co! ¡Ah! Y que empiece y que nos empiece a dar coscorrones. Entonces dije así a los, vengas, nos dio esos coscorrones. Pero yo ya había cuiteado. No, mancho. Malamente, malamente. Pero qué bueno. Para que vea cómo su mujer siempre tiene la razón. Fíjate, ya, ¿verdad, buena? Yo ya había cuiteado. Todos en la casa, los hombres. Ya va, ya, ya. Y estoy seguro que varias personas, malos, este, fanáticos. Perdedores. Ya habíamos apagado televisión a la cuarta entrada, compa. Porque nos estaban dando una barri donna huella. Sí, yo también dije, no, ya, para el viernes. Dije, yo igual dije, lo para el viernes. Ya, 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 mejor, me voy a esto temprano, vámonos. Y ya después fue, estaba ahí con la tensión y todo. Ya por fin, nos coronamos campeones, señores. Ay, ahora sí nos coronamos. Víjate lo que dije. Estaban perdiendo, ganamos, ¿verdad? Nos coronamos. Nos coronamos. Pero me da risa para la gente que decían, ¿está arreglado para que aquí el viernes, en celebración de Fernando Valenzuela? Por el amor de Dios. ¿Tú crees que el equipo con más tradición del béisbol, que son los Yankees de Nueva York, el equipo que más le va a la gente fuera de Estados Unidos, que tenían 15 años sin llegar a una serie mundial, un equipo de tradición? ¿Notaron ustedes, para los que no les gusta el béisbol, los Yankees no puedes traer barba y los uniformes no tienen apellido, porque tú representas a los Yankees. Y lo que importa es el equipo, no tu apellido. Por eso todos parecen señores. Hay morros de 26, de 30 años con el bigotón. ¿Qué es? Parecen rucos. Porque nada más les dejan bigote, pero barba no. Y él es 25. Sí, había un pitcher de 26 y estaba, parecía rucos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los Yankees van a decir, sí, hay que dejarnos perder por Valenzuela? Sí, hombre, con sí. Para nada. ¿Tú crees? No. La raza también. Bueno, ya estamos allí, como que era, estamos campeones y andamos muy gustosos. Yo, pues, ando muy gustoso. Ay, yo lo que no. Yo era un gritadero. Entonces, se empezaba un gritadero en la casa. Hasta Carmela grita y grita y aplaude y aplaude. Le dije, oye, tú, no que tienes río más. Unos aplausotes, güey, así da. No que tienes río más en las manos. Aplausos más rezos que nosotros. ¿No le tocaron los fireworks? Y afuera, todo. Ay, sí. Ay, a mí no me dejaban dormir. Eran las 12 y algo y todavía andaban con sus fireworks. Sí, es que va a haber, va a haber este. Parade y todo el rollo. Parade, a ver si voy yo al parade. A ver si me dice, a ver si me dice ahí, Súbese, súbase a un chete. Ay, sí. Y ahí me dejan subir a camiones. No va a pasar eso, señor. ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! Yo nunca lo he visto con su Dodger jersey, ¿eh? Y mi gorrita, la voy a decir, no la encuentro. Ah. Ha de estar por ahí en el garage, ahí en una hecha bola. Se me hace que la regalé, fíjate. Lo único que sí puedo decir es Otani como que los... Es que ya, te voy a decir una cosa. Otani no estaba para jugar. En realidad, Otani no debió estar jugando porque él trae madreado una mano. Ya. Se la descompuso. Si tú notas, cuando él corre a base, las pocas veces que corrió, se agarra del cuello. Se agarra del cuello, sí. Para que su mano no vaya volando. Y si se barre, se barre sin la mano. Sí, sí, sí. No, no de frente. Porque cuando te barres en el base, tienes que barrerte con la mano estirada por atrás y los pies por delante. Y él se chocó la mano y él no debió estar jugando. Pero él trae las ganas de jugar. Aparte ya lo más, que el pitcher vea a Otani ahí, ya dices tú, ay, güey. Porque no pegó en realidad. Ah, me lo poncharon machín. Y si tú notabas, no jugaba bolas. Era, llegaba y a todos les fingeaba el vato, bueno, ya ganamos, pues. Ganamos de Ronis. Tú, ¿te ves la Ferrari? Sí. La Ferrari viene de azul. Sí, ahí está. Mira, la doyera, esta doyera. Sí, ahí las béisbols, señor. ¿Te gusta el béisbol? Es que de Zacatecas, allá en las Zacatecas, es muy béisbolista Zacatecas, ¿eh? Todo es, todo, pues, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, son muy béisbolistas. Este, Coahuila, son muy béisbolistas también. Mi hermano quería ir allá a Whittier Boulevard y dije, ¿estás loco? Sí, pero les agarras cercas. Sí, pero, ay, no, señor. ¿Por qué? ¿Mucho cholo? Sí. ¿Y qué querías? Tu mero mole. Sí, después me enamoro. Tú notas, tú notas en Nueva York, cómo puro viejito va, o sea, va mucho viejito al béis. Es que era un equipo de tradición, pues, los yankees. No, y aparte, estaba notando que hasta la música en el lugar, ya ve que aquí en los Dodgers es puro hip hop y puro desmadre y todo el rollo. No, allá era así como música de elevador. Ti, 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 ti. Y yo, ¿qué rollo? ¡Ah, de elevador! Te lo juro. La música que ponen ahí en los partidos literales. Así de elevador. Acá puro despapalle. O sea, se nota cómo en verdad hasta eso controlan. Yo lo vi en Fox, en español, tú con... ¿En español? No. Sí, con este García Márquez, que vino aquí la otra vez, lo vi en español. Y ya, pues, te chuta los mismos comerciales, ahí los que vimos en Fox. Tengo una crítica así de esas narraqueberientas. Ajá. Hay un... Hay un comercial de Pepsi. Quiero adelantar una cosa. Pepsi es mi... De las bebidas de cola. Es mi refresco favorito, la Pepsi. Yo, si me dan a coger entre Pepsi y Coca, cojo Pepsi. Ok. Entonces, con eso, por delante, digo, hay un comercial de Pepsi que dice como que Pepsi va bien acompañada de tacos. Y digan mi loco, digan mi clavao, lo que ustedes quieran, pero no saben agarrar un taco los del méndigo comercial. ¿Por qué? ¿Cómo lo agarraron? Le digo a Carmela, y le dices, güey, no saben agarrar un taco. Y le dices, Carmela, fíjate que se me pasó decirte, no saben agarrar un taco los del comercial. ¿Pero cómo lo agarraron? O sea, haz de cuenta que estaba uno y agarra, trae una Pepsi en la mano y luego agarra un taco. Y luego sale otro, también igual, con la Pepsi en la mano y agarra un taco. Pero no saben agarrar un taco. No sé cómo explicarlo sin que la gente vea, pero la agarran con toda la mano así, de la parte de atrás hacia adelante, con todos los dedos. O sea, en lugar de arriba. Si no lo agarran así como uno, ¿verdad? De arriba, con los deditos arriba y levantando el dedito. La agarran así todo feo, así. Y le dan la mordida y así no se agarra un taco. Clavado en cosas sin chiquidad. Gordito que se respeta, nota hasta eso. Gordito que se respeta, sabe que no agarra. Es que dice, el gordo se reconoce en cómo agarra el taco. ¿Cómo es el vecino? ¿El dicho? Hay un dicho que como agarra... El bueno, no es gordo, es tragón, ¿no? El tragón se conoce como agarra el taco. Sí, pero... Agarrar un taco. Pero a lo mejor no son mexicanos. No, no son. A lo mejor los que hicieron el comercial. Ajá. Pero sí, pero uno clavazón, sí dice, ¿no se agarra un taco? ¿Qué lo agarran así? Como que lo cubren con toda la mano. Con la palma. De la parte de atrás hacia adelante y lo van agarrando pues con los cuatro dedos y con el dedo gordo del otro lado. De estilo como que si fuera un burrito en lugar de que estás agarrando. Como que lo estás agarrando cubriéndolo así con toda la mano. Sí, como el burrito. Lo cubres y así. Como el burrito que lo agarras con toda la mano. No, lo agarras uno con... Con estilo. Con estilo, sus deditos para arriba y... Vámonos. Un poquito moviendo la cabeza hacia un lado. 45 grados. Se acerca a unos grados. Una elevación exacta. Se abre la boca. No, nada que ver. El taco tiene que tener su movimiento de cabeza también. Y luego saludos a mi compa El Mini que me habla y me dice, ¿Estás viendo los cohetes ahí por tu casa? Le digo, estúpido, acá no hay cohetes. No, acá no hay vallar. Sí, pero no. Bueno, regresamos con los tichés, señores. Vamos a seguir hablando de los doyos en los deportes con Tito Padilla. Pero también, obviamente, de las noticias que le dan la vuelta al mundo. Que usted tiene que informarse el día de hoy. Porque les dijo que los que lo siguen son una basura. Donald Trump se sube a un camión de basura. Se pone el chaleco de los que recogen la basura. En respuesta a lo que le dijo Joe Biden. Eso y más en Notiché. Don Chato al aire. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... Notiché. Tomas, caballeros y algún chiquillo desbalagao. 31 de octubre. ¿Quién es Halloween ahora? Sí. Ah, ahora es Halloween. Ahí traemos nuestros ovnis. Esa vaca ahí, ¿quién es? Es la Giselle. ¿Vas a andar de vaca? Ajá. Nomás te hubieras pintado manchas. ¿Por qué? Las tubas ya las traería. ¿Qué le pasa? A ver, Ale. ¡Mu! ¡Mu! Es bastante acúrate. Nomás ponte una campanita en el cuello. ¡Mu! ¡No! ¡Qué güeyes! Dale así desde acá, desde la garganta. ¡Mu! That's coming from my throat, bro. ¡Venga, Ferrari! La Ferrari también viene disfrazada. ¿De qué es disfrazada, Ferrari? Yo no. ¿No es disfrazada? No es disfrazada. Ok. Señor, bienvenido. ¿Por qué todo viene de vacas? Chino al aire, bienvenido. Chino al aire, todo pegadito. De la lengua. Disfrazate, Delmo. Delmo. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué? Delmo. ¿Qué? Delmo. Elmo. La, 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 la. Delmo. Yo solo vengo a decirles una cosa. Andale, si te quedas, Delmo. Sí, Chino. A mí todos los, 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 los. Porque tú, Chino, como locutor, eres el Delmo. Delmo. Del montón. Bienvenidos a los Tiché, señores. Nuestra amiga Stephanie ya echándose su raya de perico ahí. ¿Qué está echando en la, qué está en la de esa, que están tan malas de la gripe? ¿Alergias? Ay, fíjate nomás. También nos acompaña el día de hoy el del querido Miguel Parra, mejor conocido en el mundo de la... Como Miguel, como Mono Miguel. Buenos días, señor. Bienvenido, señor. Todavía no sabe cómo decirme, ¿verdad? No sé, ¿cómo quieres que te diga Miguel, Mono Miguel, Miguel Parra, Miguelito? Como usted quiera. Yo digo que Miguelito. Ah, sí, así. Ay, Miguelito. Me gusta que me diga así. Ay, Miguelito, señor. Ay, como Barney. Ay, yo, yo, yo. ¿No puedo disfrazarme de Barney, edad? Y yo me pongo una playera mona, una cuellavera morada y... Y ya la armó. Vámonos. Ah, perro, traes el de Barney. ¿Y con las pezuñas que se carga? Y con las pezuñas que me cargo. Pues, happy Halloween a los que se van a disfrazar, señores. Yo me voy a disfrazar de campeón de la Major League Baseball. Ah, cuando perro. Bienvenidos a Notiché, señores. ¡Soy a Notiché! Señores, ¿ah, sí? ¿Con que me le dijites basura a mis seguidores? Pues, me voy a vestir de recogebasura. Donald Trump se sube a camión de basura, se pone el chalequito de recogedor en respuesta a lo que dijo Joe Biden también. Cientos de muertos y decenas de desaparecidos en las inundaciones de España. Les tengo todos los detalles. Además... ¿Viste el amontonadero de carros? Sí, viejo. Ay, 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 virgencita de Guadalupe. ¡También! La nueva medida de la Florida que impacta en inmigrantes indocumentados. En pocas palabras, no puede comprar carro, no puede comprar casa. Ahorita le tengo los detalles. Aquí en Notiché también. ¿Qué hace eso? ¿Se les compuso el motor? No, pero... ¡Hombre! ¿Eh? ¿Aprendí a cortar? ¿La corté? Así es tu noticiera. La dana, esta tormenta que llegó a España, una tormenta nunca vista, que inundó. Hay muchos muertos. Llegaron los montones de carros ahorita por las calles. Muchas personas todavía no las han encontrado. La dana es una lluvia que dura bien mucho. Duró lloviendo 10 horas. Más de 500 litros en un metro cuadrado. Una cosa nunca vista. Ahorita les cuento detalles. ¿Ya pa' qué, güey? ¡Ya hiciste todo! ¡Ay! No, todavía no digo. ¡No! ¡Ya que sí! ¡Déjate la información! ¡No! Es que no debes de darle toda la información en el teaser. El teaser es para que los... ¡Déjate nomás! ...deja su atención. ¡No van a poder comprar carros los inmigrantes! Algo así nomás. Y llámonos a nosotros. Nueva medida en la Florida que impacte inmigrantes documentados. Ahorita le cuento. No. ¿Cuál es el... ¿Qué impacto va a tener? Que no puedes comprar carro. ¡Ya no va a poder comprar carro si vive en Florida y no tiene papeles! ¡Oye, notiche! ¿Lo que dije? ¡No, me perro! ¡Eso dije! ¡Una vueltota! Parece que está dándole igual que un avión. No estoy enojado. Ah, bueno. Nomás decepcionado. ¡También! Yo sé cómo los Dodgers enojaste al principio pero ahorita que venga lo bueno. ¡Qué más resulta este! Los Dodgers se coronan eso y más en los deportes con Agapito Padilla y en los espectáculos. A ver, quiero verlo. Nicky Jam se arrepiente de apoyar a Donald Trump. Le llueven las críticas a Samadhi Sendeja por no apoyar a la mujer. ¡Y por último! Alicia dice que no ha llegado una cantante que la sustituya. ¿Quién es el mismo? ¡Eso! Y mucho más aquí en los espectáculos. ¡Qué perro! ¿Por qué cambiaste de ese perro tono? ¿Qué? ¿Qué le pareció, señor? ¡Muy bien! ¿Más que mejor que ayer, sí o no? ¡Tayka! ¡Te me ataquen las! ¡Alita! ¡Y Ariel! ¡Dice! ¡Que nadie! ¡Pede! Siento que me escucho como Jaime Maussan. ¡No! Ya estás agarrando tu... Ritmo, ritmo. Tu estilo. Es que quise gritar porque ustedes todos gritan. No grites. Tú vete a lo cortito. Pero bueno que no me trabé hoy. No, no. ¡Eso! 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 Le cuento que no dormí dos horas practicando esto. ¡Ja, ja, ja! Queridos anotiches, señores. Pues irín. ¡Irín! Donald Trump dijo a ver, tráiganme ese camión de basura pónganme en chaleque y mi noroeta van a ver. Donald Trump habló desde un camión de basura en Green Bay, Wisconsin. Wisconsin. Con chaleco naranjado con esos tonos amarillos fosforescentes. Los que usan los amigos que trabajan recogiendo... Trae unos gallotos. ¡Recogiendo la basura! Recogiendo la basura el candidato republicano a la White House Donald Trump se subió un camión de la basura para sacar partido del desliz que se aventó allí Joe Biden para referencia y como basura lo que le sigue y lo que lo siguen a él cuando dijo eso. ¿Qué les parece mi camión de basura? Este camión es en honor de Kamala y Biden dijo el magnate desde su asiento ahí de pasajero de referencia a su primer lugar en su rival en primer lugar a su rival demócrata la vicepresidenta Kamala Harris la polémica partió de que pues ahora sí que en un mitin de Trump de Nueva York un este un comediante que que es pesado el comediante es pesadón este llamó hay en el medio del mar una isla flotante de basura ah creo que se llama Puerto Rico y la raza se ofendió los de Puerto Rico y con mucha razón entonces ya después Joe Biden dijo ah cuando se dio cuenta de esto también en un mitin dijo la única basura que veo flotando son sus seguidores ambos y pues ahí tú vale entonces ya en la red social el señor Donald Trump se hizo viral ahí también porque llegó con su chaleco de recogedor de basura y hasta se subió a un camión como diciendo miren nomás aquí ando para que vean nomás recogiendo la basura su perra vida ha trabajado así ese señor de recoger basura cuando perra me da una risa que se ponga a hacer esas vigillo como cuando hay donde mi chaqueta así bueno dijo preguntó al equipo cuando se quitó el chaleco y luego que lo cambió por la la de ese de la del chalequito pues de los de la basura y dijo hasta me veo más delgado nos han llamado intolerantes racistas deplorables fascistas irredemibles nazis y a mi hasta hitler me han llamado dijo Donald Trump vale así está la cosa y ahora sigue el moviéndose moviendo masas dijo aquel con sus seguidores estamos ya en un cierre ya de campaña se va a poner bueno se va a poner buena la cosa adelante Giselle Bravo nos vamos contigo hasta España allá se encuentra nuestra querida Giselle Bravo en España especialmente en Valencia España adelante Giselle gracias compañero más de un centenar ha subido el número de muertos en España el día de hoy por las inundaciones repentinas causadas por las fuertes lluvias de el martes en la región de Valencia como usted menciona las autoridades valencianas al este de España confirmaron el trágico balance de fallecidos con datos reportados por distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y trabajadores de emergencias decenas también de personas siguen desaparecidas y también hubo desaparecidos en la comunidad de Castilla La Mancha dijeron lo siguiente estamos ante una situación inédita que nadie recuerda lo peor es que la emergencia meteorológica continúa según advirtió el presidente del gobierno el día de hoy lluvias fuertes también están continuando en Castellón una provincia que también pertenece a la comunidad de Valencia Castellón exactamente la dana es este fenómeno atmosférico que se registra en el Mediterráneo puede pasar en cualquier época del año pero especialmente en verano y en otoño aumenta la temperatura del mar porque hay más evaporación y pues llegan unas lluvias torrenciales se le llamaba la gota fría era la gota fría porque descubría porque describía perdón las lluvias intensas que en el otoño en el Mediterráneo y los expertos dijeron no le digan gota fría díganle dana que es un acrónimo de depresión aislada en los niveles altos dana depresión aislada en niveles altos que quiere decir esa te estoy robando tu noticia baby no señor hay que colaborar son lluvias torrenciales choca una masa de aire y frío con el aire caliente de la superficie y se forman nubes que contienen más agua y hay depresión o sea pues cae el agua ¿verdad? lluvias torrenciales tormentas chubascos intensos que en esta ocasión impactaron pues más vamos contigo no pues ya dijo toda la noticia ya nomás le di que en redes sociales pues sí mencionó usted previamente que circulaban imágenes donde pues arrastraban coches con gente de hecho encima puentes destruidos por el agua rescates en situaciones extremas de alto riesgo y destrozos millonarios incluso he visto hasta imágenes don Cheto de asilos de personas de la tercera edad donde pues se ven que están en silla de ruedas y tienen el agua hasta las rodillas entonces no pues gente que hay un video también ahí de gente caminando entre las calles unas corrientotas se da gente buscando con palos así por abajo así en el agua ahí a ver si encontras sin este alguna persona algún cuerpo algo de uno lo que era y pues de todo vale como los carros van van este arrastrados el agua es tanta que el carro flota y va chocando y montonando muy feo este fenómeno de dana allá en España sigues en Valencia Giselle te necesitamos inmediatamente y regreso aquí en cabina ahorita voy a mi jet privado y ya regreso en unas horitas te mandamos hija para que veas que aquí lo que sobra es presupuesto regresamos con el chino señores a decirle las noticias que ya probablemente y dijo ya la dije pues nueva medida en la florida impacta en inmigrantes indocumentados en pocas palabras no puedes comprar carro ahorita te cuento los detalles estamos al aire con don cheto estamos de regreso en notichet señores una regla que entró en vigor hace un mes perjudica a aquellos que quieran obtener la propiedad de un auto en el estado y no tengan obviamente papeles estoy hablando de la florida señores que está pasando aunque ya pasó hace un mes que entró en como se llama en vigor mucha gente aproveche porque está comiendo don cheto mucha gente como que no le había afectado no había visto el problema porque hasta apenas que pasó todo el desastre en la florida muchos perdieron sus carros y que pasó pues vamos a comprar uno ok lo compras el problema es llegar y quererlo registrar a tu nombre pues no señores dice mi mamá que ya no vas a poder por lo menos en la florida la nueva medida publicada por el departamento de motores y vehículos de la florida dice que ahora para poder sacar un carro tienes que tener el formulario I94 no expirado que es el formulario I94 el que te da Estados Unidos como para entrar y estás aquí ya sea de forma legal el papelito blanco el papelito además tienes que demostrar una visa vigente o una tarjeta de residencia permanente así como también llevar tu pasaporte obviamente que si vienes de visita tener que el pasaporte de tu país vigente entonces si no puedes hacer esto no vas a poder registrar un vehículo nuevo por lo menos en la florida entonces obviamente eso está afectando no solo a las personas que no tienen papeles y también está afectando a las personas que están vendiendo carros señores si todos los dealers pues no van a obviamente 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 pues obviamente van a pedir básicamente están pidiendo antipapeles si no no es una realidad es una manera de controlar de nuevo hasta con eso eso es lo malo entonces la única buena noticia es de que si tú ya tenías un carro y tienes que renovar placas ahí todavía no entra no hay cambios ahí si tú ya tienes un carrito y quieres renovarle las plaquitas o cualquier cosa ahí no hay tanta bronca ok pero comprar un carro nuevo en la florida si no tienes papeles no puedes registrarlo a tu nombre gracias hasta tontos sonidos les ayudaría económicamente claro claro la parte que yo no entiendo como no no se dan cuenta de la importancia aunque no quieran y aunque les duela del inmigrante pues no viste ahorita cuando pasaron los desastres hasta el mismo gobernador salió a decir ahorita la ley que pusimos de los inmigrantes porque debemos recordar que si llegas a la florida en un carro obviamente obviamente así estaba haciéndole burla a la guise es una perrita a esta le encanta el pedo no si llegas a la florida aunque vengas de otro estado y no tienes papeles y te paga la policía tienen derecho a pedir tu estatus y a esa persona que te trae manejando al bote señor y obviamente y obviamente del bote del bote para tu rancho rancho bueno hablando de cosas ya no más para cerrar voy a hablar de Arnold Schwarzenegger respaldó a Kamala Harris estas fueron sus palabras vamos adelante con lo que dijo Arnold acerca de Kamala Harris gracias que tuvo el respaldo de Arnold Schwarzenegger para Kamala Harris regresamos con los deportes al aire señores con la señora Gapito Padilla Tito no traerá esto una piedrita porque quiero ponérmela en un zapato para no andar tan a gusto la llevo hasta allá si usted gusta agarro un Andy Bulliet ahorita primero y la llevo una piedrita que acá acá no sobran piedritas Don Cheto en Vegas agarro un jet privado y voy de las Vegas de ese tamaño de ese tamaño está este programa para que Don Cheto diga agárrala ahí está la tarjeta y que te traiga en friega porque así está Don Cheto patídico quinto inning para los Yankees el día de ayer no iban así como navegando en aguas exactamente y de repente que es el primer avance que es el juez que es y este que es y aquel y de repente se les empezó a borrar la sonrisa vinieron de atrás los Dodgers estuvieron poco a poco hasta que bueno llegando ya en el último ya en el último para ser exactos en el octavo otras dos siete a seis y que cierre que cierre de ah de violencia que cierre de violencia que que forma de cerrar Don Cheto no teniendo miedo confiando en su mano confiando en su velocidad y haciendo quisiera swing ay 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 en el tercero en el tercero todas absolutamente todas las reacciones en las redes sociales Don Cheto de un lado de otro y eso tiene que haber un ganador pero ahí está y todo empieza Don Cheto con esto y por lo consecuencia es la octava corona de los Dodgers empezando fíjense nada más la primer corona que se llevaron contra los Yankees en 1955 después en 1981 contra los Yankees también en 1983 contra los Yankees y en 2024 contra los Yankees cuatro veces le han ganado a los Yankees para poder coronarse los Dodgers que le parece Tito Padilla bueno como dijiste tú bien Wacken Violer ahí entró que no debió de estar jugando tampoco de hecho en algunas imágenes él hasta dando instrucciones ahí a sus compañeros que iban a estar pichando porque iba a hacer un juego de puro bullpen y ya cuando estaban las papas calientes le dijeron calienta y él dijo Simón caliente porque no es cerrador el vato es abridor es abridor exactamente el último inning y bolas y lo hizo bien pero ahora en el sentido de lo que sucedía hasta el quinto inning los Yankees iban haciendo un juego perfecto no perfecto en estadística estadísticamente pero Cole el pitcher andaba pero andaba dando un juegazazo el vato y yo la verdad tu Padilla yo no sé si oíste hace rato pero yo ya había apagado la televisión antes de que empezara el quinto inning hasta que Carmela nos mandó otra vez a la sala y dijo vean a su equipo hijos de su ¿verdad Dios? nos sentó otra vez a verlo y ya después al rato ganamos y ya todos muy contentos pues ahí estuvo tu Padilla le dieron el MVP muy merecido a Freddy Freeman a Freeman ya sí merecido que estuvo pegando un machín ah pues desde el gran slam fue como que que fue en el segundo partido tercero en el primero fue en el primero en el primero cuando cierra ya cuando cierra en el primero cuando fue perfecto porque sí exactamente cuando ya hace el walk-off Cleman y el gran slam y fue histórico porque pues nunca se había cerrado una serie mundial con un gran slam aparte en extraín y todo o sea desde el principio lo pintaba como un juego una serie mundial hollywoodense don Cheto don Cheto si si estuvo hollywoodense la verdad felicidades a los que le van a los dojes hagan lo que no pues no hagan lo que quieran pero disfruten brinquen lo que sea yo ya saben que soy de los de los angelitos pero me agrada y me gusta que hayan ganado pues ahí está ya para que ¿Este Freeman es por acá de Lawrence County edad? sí no su historia perdía a su mamá por una enfermedad su papá por poco y fallece también él va hasta el hospital no no su historia de Freeman es una historia así de superación de ganas de estar ahí su papá saliendo del hospital lo llevaba a entrenar o sea eran dos tres cubetas de bolas para que estuviera haciendo su fin es una historia por ahí busquenla y es de verdad una historia muy pero muy inspiradora la de Freeman oye Vieti que también sabes quién es de aquí de Panorama City el Giancarlo Stanton ah carajo así no me lo sabía Panorama City el vato no me lo sabía no me lo sabía qué más y tu padilla bueno ya ahora está la de fuera señores vamos a cambiar ya del diamante vámonos directamente a las diagonales porque el día de hoy arranca la semana número nueve y dicen dicen escuchen bien esto que si los Jets no llegan a ganar el día de hoy después de todo que le animaron a Aaron Rodgers retajeron a los amigos a los buenos a los buenos de receptores y si no ganan el día de hoy con Tejanos que está medio 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 porque Tejanos lleva seis ganados dos perdidos se me hace que empiezan a sentar al señor Aaron Rodgers así de que más le vale que hoy se pongan las pilas y empiezan a estar ya viene juntándola bien pero si el día de hoy a las cinco de la tarde arranca el partido se dice que estarían poniendo unos signos de interrogación a ver si sigue el señor Aaron Rodgers con los Jets que le parece así estaban diciendo los fanáticos wake up o sea como despierta bofón porque como que era que más el que tiene que despertar es el core de Dallas ese tiene que despertar ¿cuál? a Doug ¿cómo se llama? a Doug 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 cuando lo contrataron así como con Otani fanfarre así por todos lados Dallas embosado no digo tampoco es su culpa de él pero no pero yo también no lo veo un vato que gane metros pero pues gana dinero no pues si pues pero cuenta bien que más bueno vamos hasta su tierra natal allá en las Europas donde bueno pues está de rechupete esto de la este Caravage Cup en Inglaterra allá en Londres cinco goles por dos gana el Manchester United y por otro lado la el resultado que pues no le voy a decir que fue muy sorprendente pero el Tottenham deja en el camino nada más y nada menos que al Manchester City también dos goles por uno buen partido del Tottenham aguantó el vendaval del Manchester City porque le estaban dando con todo para empatar pero aguantaron y eliminan así muy temprano a los del Manchester City de esta copa que está jugando allá en Inglaterra que le parece ay Tito Padilla thank you very much hijo un abrazo a tus redes sociales Tito Padilla 7 4 todo junto en espacios o Tito Padilla deportes en Facebook Instagram también Twitter bastante información deportiva yo me voy me borrame no me desaparece quien digo fuga deportes Tito Padilla no me queda más que decir thank you agapit regresamos con los espectáculos con Miguelito señores espectáculos Miguel Parra mejor conocido con Miguel Miguel en Instagram o ya le vamos a decir nosotros Miguelito si me gusta ese nombre así me decían en el rancho en el rancho me decían el tucanazo ¿por qué el tucanazo? por la canción del tucanazo ¿la bailabas o qué? es que siempre estaba en los bailables del kinder y siempre me ponían como el protagonista y bailaba la del tucanazo si nomás que una vez bailé el ratón vaquero y no se me salían las pistolas ya ves que el ratón vaquero sacó sus pistolas y no las podía sacar y quedé como estúpido en frente de todo el rancho híjole oye Vale ¿con qué empezamos ahora? señor pues les cuento que Nicky Jam ayer sacó un video en sus redes sociales quitando su apoyo hacia Donald Trump ya pa' qué juegues después del comentario hacia Puerto Rico bueno dentro de este comentario y este video salió diciendo que retira su apoyo hacia Donald Trump que en su momento lo hacía porque él pensaba que era una buena opción por la economía y que él solo lo estaba viendo en ese lado la típica excusa de todos y que como viven muchos latinos incluyéndose a él mismo dentro de Estados Unidos él vio que Donald Trump sabía manejar las finanzas la economía y por eso mismo apoyó en ese entonces a Donald Trump bueno después de esto que acaba de sacar este comediante creo que Nicky Jam se recató de lo que estaba haciendo y pues pero la raza si lo está tomando como ok está bien ya recapacitó porque yo como que oí que había como cierta carrilla de la raza no le guarra en el TikTok la gente le estaba diciendo no ya lo chucho estaba como diciendo ya no te puedes retractar dijiste lo que dijiste si justo le estaban cayendo comentarios como de creo que la gente no perdona porque al fin del día solo se ve que lo está haciendo por un stand o por si por aquí me agarro para poderme desconectar de marketing como que vio que le afectó y justo eso es lo eso es la situación ahorita de Nicky Jam pues es que él es parte puertorriqueño we así que pues eso es lo lo último de Nicky Jam no sé si la gente lo vaya a perdonar honestamente después de su postura creo que creo que cuando estás por ejemplo en la política siempre estás either in or out ¿me entiendes? y yo creo que al hecho de que él también esté cambiando su postura en este momento pues también lo está dejando ver mal ante las personas que están pro Trump y las personas que están con Trump oye el que el que sí le sí posteó también algo fue Bad Bunny sí justo todo eso pero es muy diferente obviamente la respuesta que está recibiendo Bad Bunny a lo que está recibiendo Nicky Jam creo que a Nicky Jam ya no se le está ya no se le respeta por no apoyar su en este caso su opinión creo que la gente como que ya lo descartó como una persona seria de la política oye déjenme la política a un lado es mi es mi cómo se dice mi idea mi pensamiento mi qué percepción mi percepción o o Bad Bunny sacó una rola que pasó desapercibida ah caray no yo no escuché ninguna rola gracias pasó desapercibida sí sacó una nueva y pasó totalmente desapercibida la rola de Bad Bunny sí hace como unas dos semanas tres la sacó no no estaba enterado de eso lanzó canciones la de una velita ey ah ni sabía para que veas salió en septiembre ah pero era como más más down no era así de perreo ni nada por el estilo oh sí ajá bueno pues nomás para que veas que pasó sin pena ni gloria como todas las mías bueno y qué más bueno señor por otro lado este le cuento que a Samadie Sendejas si sabe quién es Samadie Sendejas cómo no ella juega muchas veces tengo talento ahí de invitada de juez así es que si no sé que en esa Samadie Sendejas ay qué yo le he dedicado la protagonista de Jenny Rivera en la serie de Mariposa de Barrio bueno le están lloviendo ahorita críticas por causas de su hermano Adriano Sendejas quien ahorita está en la boca de muchos por el hecho de que su expareja Flavia Martín salió en un podcast hablando de una relación que pues muy mal donde la estaban tratando de manipular de controlar abuso se podría decir abuso psicológico y justo después de este podcast también salió una ex de Adriano se llama Antonella en las redes sociales confirmando estos patrones de comportamiento señalando públicamente que ella también vivió pues una relación tóxica con Adriano y obviamente carnal de Samadie sí pero a qué se dedica si morro pues es actor también es actor este este y pues todos estos comentarios que se estaban saliendo sobre Adriano le llegaron a Samadie porque dentro de estas prácticas que tuvieron estas dos personas mencionaron que los miembros de la familia veían estos comportamientos de Adriano y nadie le ponía un tate quieto y así que la gente se le dejó caer a Samadie en las redes sociales en los comentarios de cómo vas a dejar que pero no echen la culpa ustedes agarran a ese tipo de gente aguántense y pues le empezaron a tirar de qué no les aguántense pues sí o sea si tú como familia estás viendo que tu hermano está tratando mal a la morra como decir ay no pues es que ese es mi hermano y aquí no pues es que no trato de que trate mal pero tú no puedes saber si yo mi hermano está en Chicago yo que voy a saber si trata bien o trata mal a su pareja no pero de hecho el chavo es muy cercano a su hermana literal viajan comen en casa sí del mismo plato y creo que le tiran más porque como yo creo Samadhi siempre ha salido a la defensa de las mujeres ha estado en marchas de para cualquier tipo de marzo y así ajá y obviamente como estuve en esta serie de mariposa de barrio que obviamente tiene que ver sobre todo lo que pasó Jenny Rivera pues la gente la está criticando por eso porque es como tú sabes bien lo que pasa una mujer en este tipo de relaciones y no haces nada ni siquiera por eso y lo encubres creo que es lo peor que le están dejando ahorita saber en las redes sociales Samadhi se endeja muy guapa ella ¿verdad? sí, sí señor oye ella se hizo algo en su bar ¿sí verdad? no señor ¿con quién andaba noviando? pues la bolita y moscando lo que con William Levy a ver supuestamente y alegada o sea nunca ha sido comprobado pero sí porque ya sabe que mi compita no deja una pa' comadre y como estaban haciendo un proyecto juntos de una novela pues estaban diciendo que ella fue la tercera la última tercera en discordia antes de que se dejara con su mujer sí mira que andan que la afunaron un buen tiempo a la pobre Samadhi muy guapa la Samadhi esperemos que no sabemos si va de este pues salir a defender mira aquí tengo mensaje de hola perdido mentirosa ¿cómo que le mandó mi cara? hola perdido ¿cómo estás? ¿cómo me gustas? ¿cómo estás? ay señor ¿cuándo güey? ay no ay señor ya le había creído ay qué perros ay qué padre ay qué padre ah cómo eres creído bueno señor por último le cuento que Alicia Villarreal también estuvo en un podcast donde también habló de algunas cositas que también la pusieron en la boca de muchos al decir y aclarar que todavía no llega una cantante de regional mexicano que la sustituya lo siento pero no en sus propias palabras y obviamente pues mucha gente se le dejó caer en las redes sociales porque dentro de esto también se mencionó el nombre de Jenny Rivera quien dijo que no tiene una amistad pero creo que la gente lo tomó a mal al ella estar diciendo que por mucho literal dijo por más de 10 más de 100 años no ha llegado una mujer de regional pues a quitarme el título y yo creo que lo habla de propia experiencia porque ella llegó a un punto a agarrar un trabajo creo que de secretaria o algo así enfrente de la disquera para ver cuando llegara el dueño de la disquera pues para llegar a entregar cassettes discos ya ves como se le hacía la antigua y pues esto este tipo de pláticas que tuvo en este podcast con Melo Montoya pues le trajo un poquito de críticas al estar mencionando pues creo que nombres de personas icónicas dentro del regional y creo que de la manera en que las dijo pues creo que no le cayó bien al público quien sabe como las diría pues así así como pues a lo mejor ella se refería a otra este Alicia Villarreal en cuestión de su estilo no creo que dijera como que ay en el regional mexicano no va a haber otra mujer que siento yo no sé en qué contexto lo dijo pero no no la veo a ella diciendo eso porque ya la hemos entrevistado antes y no creo que ella sienta que es la única tendría que ver como lo el contexto para dar una opinión porque luego de repente como con límite fue una cosa nunca vista pero a ver pregunta seria dígame sin jiribilla para todos en cabina después de te quedó grande la yegua que otro rola le pegó así de grande ya ninguna yo creo que fue la última fue la última que fue a un exitote así de ese tamaño hay una que tiene movidita la de papacito esa nomás mira vale no quiero decirlo no quiero decirlo quien se lo puede decir que señor una canción muy popular nomás no sé pero yo la bailaba nomás tú de niñito yo la bailaba nomás tú los de de quién de que sanope nomás entre ustedes ay si pegó viejo yo la bailaba claro que sí ya me veo cantando ay papacito si es que si pegaba hasta el chino se la sabe si nomás lo son como el Miguel pero te la acabas de cantar tú te la sabes no yo no porque trabajo en el suelo locutor bro por eso porque aquí todos fuimos somos o conocemos algún mojado tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración la abogada Leti Valencia en aguas con la migra en Don Cheto al aire feliz jueves familia ya está con esta marcha la abogada lista la abogada Leticia Valencia de la liga defensora lista para pues ahora sí que sacarnos de tantas dudas que podamos tener sobre casos de inmigración número en cabina 818 563 1055 para hacer sus preguntas sobre las redes sociales de Don Cheto al aire ahora sí abogada le damos la bienvenida y también a ver qué nos quiere contar el día de hoy nos tiene noticias hola buenos días Giselle buenos días Don Cheto y a todos en cabina es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy nomás les quiero dar una actualización sobre lo de Parole and Place del presidente Biden que sucedió por una orden ejecutiva todavía no hay cambios pero sabemos que inmigración va a dar una decisión noviembre 8 noviembre 8 supuestamente es cuando el juez federal que puso esa pausa a una orden de restricción en el programa nos va a avisar si el programa regresa o no regresa pero les quiero recordar que aún así ahorita todavía pueden mandar la solicitud del Biden for All in Place no pueden dar una decisión hasta que esa orden de restricción se levante pero el programa sigue abierto y hasta te pueden mandar a tomar las huellas mientras inmigración hace una investigación sobre su caso solo más les quiero recordar que sigue el programa abierto pero no pueden mandar una decisión hasta noviembre 8 que el juez decida si este programa va a regresar o no solo más les quería dar ese recordatorio y por ejemplo abogada en su experiencia si no regresara la gente que que está o que ya metió sus papeles le regresan su dinero o como funciona eso no inmigración nunca regresa el dinero si por ejemplo ya no regresa el programa y ya pagaron la tarifa de los 580 pues desafortunadamente se va a perder el dinero eso es algo que también inmigración avisa dice que cuando haces un pago ellos nunca van a poder regresarte o darte un reembolso eso es independientemente de la decisión que te niegan el caso te lo aprueban o si va a cancelarse el programa no se regresa el dinero desafortunadamente chulada ese es su negocio ok ahí está pues ya dicen danme una vez más claro que sí 818 563 1055 para hacer sus preguntas a la abogada Lety Valencia dice don Cheto cómo está abogada cómo está mi mamá estuvo aquí hace 18 años ilegalmente por 6 meses tiene que pedir perdón para una visa de turista y ya está en México no no necesaria si estuvo aquí por 6 meses es después de 6 meses con presencia ilegal que empiezas a activar los castigos si no tiene ningún castigo no le va a perjudicar al pedir la visa de turista pues sí a ver abogada no si que vaya allá y que trate de meter visa de turista ya estando ahí en carrera pues ya que le digan a decisión si no pero usted cálile exacto a ver ahí le va a esta abogada le estoy arreglando los papeles a mi mujer que está en México ya fue aprobado el caso solo estoy esperando mi cita en Juárez pero mi hermana le está arreglando papeles a mi cuñado y me están pidiendo como patrocinador podría afectarme a mí o a mi mujer este trámite soy del meritito guerrero no para nada lo único que importa son los ingresos si él ya está peticionando obviamente a su esposa y ahora quiere peticionar a otra persona si califica basado en los ingresos entonces no hay ningún problema porque eso es lo único que perjudica cuánto dinero hiciste el año pasado o si tú hiciste suficiente para patrocinar a las dos entonces no va a afectar para nada ok dice Luis abogada mañana salgo a México con advance parole por medio de DACA alguna recomendación cuando regresa a los Estados Unidos con inmigración senté un rosario compa nomás recomiendo que lleven su permiso de trabajo que enseña que el DACA está vigente porque para poder salir y viajar con el advance parole tienes que tener el DACA vigente lo tiene que demostrar al oficial que todavía lo tiene vigente si tiene un pasaporte pues perfecto también lo puede enseñar pero en realidad el oficial solamente se va a asegurar que tengas un advance parole que el DACA esté vigente y de que saliste basado a la razón por la que pediste el advance parole a veces los oficiales te pueden preguntar a ver enséñame que en realidad fuiste a ver a tu abuelita si esa es la razón por la cual salió esté preparado para presentar esa evidencia si es que el oficial lo pide porque ellos tienen la discreción de pedirlo o no pedirlo pero si tienes esa evidencia el permiso está vigente y también el advance parole entonces todo va a salir bien ok le va una abogada esta yo no la entiendo pero usted sí se la verá perdona dice abogada después de que me aprueban la visa T en lugar de esperar mis cuatro años para ser mi residente si mi esposa es ciudadana me puede pedir ella antes es muy similar a la visa U que cuando te dan la aprobación de la visa T o de la visa U te mandan algo que se llama la I-94 técnicamente eso es como considerado una entrada legal si tu esposa te pide a los ciudadanos te piden entonces esa es una petición de familiar inmediato y teniendo la aprobación de la visa T técnicamente sí puedes aplicar para el ajuste de estatus pero pues va a depender mucho del oficial de inmigración porque eso es una área de la ley que no está muy concreta el oficial puede decir no pues tienes que esperarte la visa T que esté ya vigente para aplicar o si el oficial decide considerar eso como una entrada legal entonces también te la pueden aprobar así pero yo digo que lo intentes porque es una área que hemos practicado mucho y hemos tenido aprobaciones de ese caso ok a ver abogada a ver que la visa T cuál es la visa T esa nunca la había escuchado la visa T es la visa para personas que han sido víctimas del tráfico humano eso es para personas que fueron amenazadas o forzadas a venir a los Estados Unidos para realizar trabajos laborales o tal vez actos sexuales pero gratis donde no te están pagando para poder para trabajar o cuando te fuerzas o cuando te fuerzas fuerzas a venir a los Estados Unidos para realizar esos tipos de trabajos eso es para personas de víctimas del tráfico humano o las personas que han sido también forzadas a trabajar como un tipo de esclavitud dice aquí George dice apliqué para el adjustment of status por medio de mi esposa el día de ayer me llegó una nota que decía que mi I-765 got approved cuánto tiempo piensa usted abogada que me va a llegar otra noticia para el resto de mis aplicaciones claro las 765 es el permiso de trabajo perfecto qué bueno que eso ya se aprobó y eso es normal típicamente antes de que te aprueban la residencia te tienen que mandar la aprobación del permiso de trabajo pero no es ninguna indicación que te van a aprobar la residencia nomás quiero que tengan eso en cuenta después de que te llegue el permiso de trabajo típicamente te mandan la decisión o te mandan una entrevista como de 6 a 8 meses después de que te llegue ese permiso de trabajo ok vamos con Felipe de Bakersfield Felipe de Bakersfield estás en vivo estás al aire Felipe adelante hijo Felipe Felipe yo no te mandan como de 6 a 8 Felipe bájale a la radio bájale a la radio Felipe sí señor vale ahora sí te escuchamos bien claritito como si estuvieras aquí al pie cuál es tu pregunta para la abogada mira mi pregunta es que mi esposa agarró un medical en el 94 cree usted que te vaya a afectar ahora que si entra la nueva ley esta de pero lo de Biden la primera deja que lo aprende ay no lo estoy regañando que pues síganle algo abogada el medical ya no es un beneficio que se considera una carga pública ya no se tiene que preocupar por eso las personas que tienen el medical y técnicamente el medical de emergencia que se otorga para personas que no tienen estatus legal es normal y no te perjudica al momento de poder arreglar para la residencia permanente porque ya no es considerado una carga pública a ver esta está interesante dice don Cheto ay vale está está sí 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 no más que ahí te vaya eh a no esta no era ya la es que la perdí la wey puede ser la mía ya 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 la tengo don Cheto una pregunta es que cuando estoy leyendo me entran más y la pierdo una pregunta mi hermano a mi hermano lo golpeó un homeless en una gasolinera le quería quitar la camioneta él hizo un reporte de la policía cuando le preguntaron por su nombre mi carnal dio el nombre con el que estaba trabajando y no el de él puede calificar para la visa U o ya se fregó por dar otro nombre que no era el de él ay no por tranza además no califico sí exacto eso es como un asfalto pero no es con un asfalto que puede calificar a veces para la visa U porque tiene que ser más de como de golpes te tenía que haber amenazado con una arma con un cuchillo o poner en tu vida en peligro aún así es buena idea dejar que un abogado revise ese reporte de policía obviamente el usar un nombre que no es tuyo se puede perjudicar pero si puedes aclarar que tal vez te dio miedo que tú eres la misma persona entonces tal vez inmigración lo pueda perdonar pero lo más importante sería que un abogado revise ese reporte de policía porque si es nomás como golpes a veces no califican porque tienen que enseñar que fue más como que te amenazaron con una arma o que pusieron tu vida en peligro ok abogada rápidamente dice cuando te maltratan mentalmente en tu trabajo te da ansiedad y por el estrés te da convulsión que pruebas ocupas porque en papel no tengo pruebas pero si podría proceder ante ellos atentamente don Cheto eso me suena como violaciones laborales para pedir la acción diferida pero típicamente si tienes que demostrar esa violación si no tienes pruebas puedes escribir una declaración pero también tienes que reportar a tu empleador por haberte maltratado te recomiendo que nos hables para ver si califica para la acción diferida debido a violaciones laborales y me supongo que también cosas médicas ¿no abogada? por ejemplo si fue al doctor o psicólogo todo eso le serviría para su caso sí, claro exactamente entre más pruebas mejor y especialmente si tuviste que ir a un psicólogo o al doctor para darte tratamiento pues eso más enseña que sufriste una violación laboral y puede ayudarte para la acción diferida a ver hablando de ese tipo de casos dice claro que sí eso es el asalto con armas si te apuntan una pistola te demandan que les des el dinero eso puede calificar para la visa U ojalá hayas hecho un reporte de policía porque sí puede calificar ya que sí te apuntaron con una pistola pero bueno llegó el vato donde ella trabajaba no necesariamente a lo mejor la apuntó a ella pero tú dices que te apuntó o qué si fue contra ella eso es lo más importante pero si tal vez nunca fue a ella nomás estuvo ahí como testigo y le apuntaron la pistola a alguien más a veces eso no puede calificar aún así lo que va a importar es lo que escribieron en el reporte de policía todo eso deberías dejar que un abogado lo revise mira Miguel tú puedes agarrar papeles de volada hijo cada rato lo apuntan con pistola no pero no les tiene miedo las pistolas las descargas si no así como hecha pacata porque él él trae barrio él trae barrio él trae rancho oiga abogada antes de irme tengo una muy sencillita porque hasta yo la contesté pero ojalá no la haya regado pregunta Angélica Don Cheto este a primero un agradecimiento para la abogada porque ellos ahí en la liga defensora ayudaron a que mis hijos fueran aprobados para el Advance Parole ya para diciembre y van a México después de 18 años mi mamá tiene visa de turista cree que se pueda venir mi mamá o sea la abuela de mis hijos con ellos de regreso pues sí ¿verdad? sí claro que sí eso no tiene nada que ver ella tiene la visa de turista ellos tienen la red pueden entrar juntos y así como los hijos de Angélica si usted tiene cosas ahí casos migratorios que quieren que quiere usted obtener los mejores resultados ahí están los abogados de la liga defensora ¿cuál es el número abogado ayer? claro el número es el 800-333-3676 800-333-3676 recuerden que la consulta es completamente gratis y también los invito a que nos sigan en las redes sociales donde también allí nos pueden mandar sus preguntas estamos en Instagram como arroba defensora Facebook, TikTok y YouTube como arroba la liga defensora muchas gracias thank you lawyer muchas gracias abogada la liga defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora regresamos con el buzón y seguimos disfrutando de Don Cheto Mono Miguel ¡Ay! ¡Pero qué joder! ¡Habla normal! ¡Mono Miguel! ¡Mono Miguel! ¿Qué siento ahorita en los de la lagunilla? ¡Uy! Un orgullo están ahorita en la presa escuchando el tocadisco que ponen ahí ok dice a ver ¡Ah! ¿Quién crees que cumpleaños el día de hoy? ¿Quién? Nuestra amiga Claudia Verduzco dice Don Cheto aquí estoy en el gimnasio oyéndolos a ustedes es un honor comentarles un honor comentarles que hoy cumpleaños para que me para que me feliciten todos ahí en cabina porque siempre me acompañan aquí en el gimnasio y manda foto ahí echándole ganas Claudia Verduzco ¡Te amo Claudia! Happy Verde hija ¿Cuántos cumples? ¿24? ¿25? ¿No? ¿Tú mujer? Felicidades bella que cumples muchos más Hola preciosa ¡Hola baby! ¡Hola preciosa! Hasta rato voy a Guanajuato Es bueno que te estás poniendo bien durita ahí en el menino ¡Ay no! ¡Ey! 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 Yo no dije nada Soy un simple imitador señores A ver mejor Alma Hernández dice ¿Cómo son malos? Nunca me leen Tengo 18 años escuchando chino Tú todavía ni existías ¿Cómo se llamé? Alma Hernández ¡Ay Alma! Te mando un saludo Alma Saludos para mi hermana Verónica que también nunca se pierde ni un día el programa Lo escuchamos desde Grand Rapids, Michigan Espero si me leas Ya te leí ¡Órale! Saludos Alma a ti a tu a tu carnala Gracias baby Mi compadrean dice Saludos a los carpinteros chafas de Arrowhead de Party de Adrán Avientes una chafa joke ¡No! 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 Hoy no quiero decirles chafa joke ¿No? No Pero como hoy jueves de misterio les quiero decir una cosa de misterio Ok Algo de misterio Pero bájale por favor Porque esto es Irene Yo no había dicho nunca esto Pero Pero neta ¿Qué? Yo hablaba con los muertos ¿Vale? No manche ¿Neta? ¿Cómo? Yo hablaba con los muertos ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Sí o sí No pues sí pues Yo hablaba con los muertos ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Pues cuando estaban vivos Hablaba con ellos ¡Qué joder! ¡No! 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 ¡Eres un beso bien chistoso! ¡Vamos allá Juan! Yo hablaba con los muertos ¿Cuándo? Cuando estaban vivos Hablaba con ellos Y le tengo una noticia Próximamente Los va a alcanzar ¡Cállate! Que en la boca se traiga su perrón Dice viejón Léame por favor Salud para mí Eh... Y para mi... A mí ¿Eh? ¿Salud? Para mí Y mi jefe en San Pancho Se llama Don Lalo Y a mi jefa Que lo ama Y a mi barber Jay Y a toda la familia Ok Salud para Yaen LM Y a toda su familia Que nos oyen Allá en San Pancho Del Rincón Juanillo Sánchez Mándame un saludo Para León Guanajuato Pues saludo para León Guanajuato Rafael Mendoza Giselle Buenos días Un saludo para mi familia Mendoza Flores Hasta Cerritos Blancos Pénjamo Guanajuato Que acá andamos en el Agave En el Zacatal Acá parece jungla En Pénjamo Guanajuato A ver este vato Mi amigo Tony Ríos Dice Siempre los escucho Solo para todos Dice Quiero un saludo Pero más que nada Que un diablo De preguntas tontas Que hace la gente Yo me dedico a lavar Dryways Para cuando quieran Y un vato Me manda un mensaje Me dice Oye Lavas driveways A domicilio No Acá lo lavo yo En la casa Tráemelo O sea Lava Lava Las entradas De tu cochera Y el vato Bien Las lavas a domicilio No Tráeme tu cochera Y aquí te lo lavo Está bien Vale Saludos a los basureros De Gisboro Diego Luis y Brock Porfa Mi amigo Don Cheto Y a Luis Cisneros Como no Luis Son Saludos a todos los basureros Hay busquen cosas Si encuentran cositas buenas Hay o que güeyes Juan Juan E. Guerrero Juan Guerrero Morales Mándanos los hasta Memphis Tennessee Ahí está Ah Memphis Tennessee Ok Bonito Memphis Tennessee Dice Reynaldo Buenos días Le podrías decir a Don Cheto Que si le pueden mandar un saludo A la familia Barajas Alfaro De Cotija, Michoacán De parte de Reynaldo Barajas El Zopilote Ok A la familia Barajas Alfaro En Cotija, Michoacán Ah son de Cotija Ajá Yo por ahí Ah por ahí No No Es que no había oído No Cotija Hay muchas muchachas Bonitas en Cotija Sí Oh vieras que Vieras que Que muchachas Tan guapas Hay En Cotija Sí, sí, sí Si yo tuviera Joven Ajá Tuviera una For F-150 Ajá Un buen trabajo Ajá Y papeliz Allá anduviera Yo me iba a buscar Una de Cotija ¿A poco sí? ¿Y por qué no se agarró Una esposa de Cotija? Porque Porque no tiene papeles Porque no tiene F-150 Porque me enamoré a primera vista Me enamoré de una pimpolla Que estaba abajo de un mezquita Y echándose un plato de enchiladas Dije Ay chiquitita Traigas igual que yo Esta me va a entender Contigo quiero Dice Don Cheto Un saludo a mi suegra Verónica Baeza Y a mi esposa Bianca Que anda bien contenta Porque andan los dojis Andan Andamos Jesús Chino Un saludo para María Que cumplió años ayer Y está aquí celebrando En Los Ángeles Saludos para María Don Cheto Saludos a Santa Bárbara California Y arriba a los Yankees Que hayamos perdido Hugo Pérez Y dígale al chino Que arriba los Pumas Arriba los Pumas Bien Omar dice Buenos días Un inquietazo para mi sobrina Sarai Que cumple años hoy Y es una no sabo que Por favor Don Cheto Hola No sabo No sabes No sabes A la no sabo que Buenos días Hermoso Hola Tazo dorado Hermoso Coqueto No Giselle me dice Buenos días Mi hermoso Cheto Quedé con una duda En un jueves de misterio ¿Quién mató a quién? ¿El hermano rico O el hermano pobre? No me acuerdo No me acuerdo Era grabada Charly Gómez Chinel Mandan un saludo Nunca Nunca les mi mensaje Si lo estoy leyendo Dile a Giselle Que me diga Pobre perro sarnoso Chichis caídas Charly Gómez Charly Gómez Pobre perro sarnoso Chinchudo Chichis caídas Y no más tiene dos Don Cheto Dice Quiero que le mande Un saludo a mi esposa Que se llama La China Estaba bien emocionada Viendo el partido De Dodgers Yankees Dice Martín Y de repente me dice ¿Quién está jugando? Y yo le digo Los Dodgers con los Yankees Y que me dice Ah Los Yankees y los Dodgers No es el mismo equipo Ay Un revesazo Por favor China Vete al cuarto A ver la rosa de Guadalupe No seas así Hombre ¿Qué estás tú allí? Ni ensimosa Ni sabis Y no andes regallando gente Hombre Pues es que vale Saludos a Devin Milán De Mason Que los escuchamos Todos los días Gracias a usted Está aprendiendo A hablar español Hello Devin How are you? How are you doing today? You doing fine? Alright Let's go Porque le estoy Comodora a la exploradora Let's go Ando un like Quedó en la exploradora Let's go Vamos Let's go Vamos When you say vamos When you say vamos We mean Let's go Muy bien Saludos para Chimpasingo Guerrero A toda la familia Callejas En la colonia C No Sección B Ah bueno Tony Lira Saludos a los cuates El Quique y el Neto Desde San Francisco Del Rincón Buena Juan Saludotes Dile a Don Cheto Que me imites ahí Siendo narco Saludos para Morelia Fernando López Ahorita no estamos complaciendo Borrachos Ahorita lo hago Ahorita lo hago Fíjate que bonito nombre Tiene La empresa de Isabel García Fíjate ¿Cómo se llama? Don Cheto Saludos a A mi equipo de limpieza De casas Le puse Un toque de magia ¿Cómo? Así se llama La 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 compañía de ella Un toque de magia Limpiamos casas Don Cheto Isabel Cleaning Home Venimos desveladas Porque pasó el huracán Aquí en Salud Missouri A las 3 de la mañana Y andamos desveladas Saludos para todas las chicas Que trabajan En un toque de magia Cleaning Homes Está bonito ¿Verdad? Vayan a la casa A limpiar Oye Las que limpian casas La primer vez Cobran más ¿Verdad? Sí Si era posible No nomás Cuando te hacen Deep Cleaning Cobran también Ahí le va Yo andaba repartiendo En una casa Fui a dejar de Instagram Y vi una chava saliendo Y le dije Oye Entonces limpian casas No señor Andamos aquí vendiendo fruta Porque yo no sabía Si eran los dueños Espérate Ahí le seguía esperando El raíz Ahí con todos los No Todos los botis Espérense Porque le digo No vamos a vender fruta Estúpido Es porque estaba Estacionada en el driveway Y salía Yo dije ¿Será la dueña de la casa? ¿O estará alguien Aquí limpiando la casa? Le dije Oye ¿Usted limpia la casa O aquí vive? Me dice No limpiamos Y ya le di mi dirección Y fue Le dije ¿Cuánto me acuerdo Pues dale una buena Limpiar a casa? Pues la primera vez 450 O sea Si eres pues el chinchero Güey que tienes No Ya después me dijo Pero te limpiamos Por afuera y todo Y luego ya Una vez a la vez Creo que te la bajan Como a 150 Ok Ok Si limpio perro Pero si Nunca me leen Mándeme un saludo Uriel Rubio Cállate Uriel Cállate Cállate Todo el perro Ya te estamos leyendo A ti Da igual que el Eddie Carvajal Nunca me leen Ay hijo Nunca me leen Saludos a mi Que no ando bien aguitado Que no me calienta Ni el sol Porque yo soy yankee Perdón Dar y yankee No saludos Vale Sonoma California Estoy en casita Tomándome un pan Y un café Escuchándolo Me faltan Tres semanas Para tener a mi bebé Ay que bonito I love kids No you don't Tengo 10 sobrinos ¿Si? Si ¿Tú Miguel Tienes 10 sobrinos? Si como 10 11 creo que yo Y tú Pero a ti Te gustan los niños El Ayate Ay Ayate Oh my god Le dicen el It El It Oh my god Le dicen el payaso It A Miguel ¿Por qué? Se comen los niños ¡Ah! ¡Cállate! No están diciéndole esperadas En el programa Bali Usted Está escuchando a mi madre Tú dile Edgar Tú dile Mientras yo tenga cuello Tus hijos tendrán tobogán Es que asco Edgar Ornelas dice Por favor Mándenos saludos A los High Rollers Offer de Santa María Y acelerados Offer de parte de Edgar De Santa Bárbara Saludos Saludos a las chicas De Lumen Core A mi jefa Sara Corona Que es la mera jefa Más perrona de todo Viverton Oregon Besos para todos En Carabina Carmen Davis ¿Si es Davis? Sí Carmen Davis Y a la mera perrona Sara Hello Sara Corona You're such a great boss Ajá ¿Verdad? Give him a raise Eso te iba a decir Dice Don Cheto Me gusta cuando imita A la colombiana Liliana Gretel Saludos Saludos para los abarroteros De Tecomán Colima Saludos a los abarroteros De Tecomán Colima Ya Ay cuando le echó Así le hacía A la nágrita Y para las noticias De Alarma TV Vale Claro que no Qué fuerte choque Que hubo Entre dos peatones Guau Ay Qué tragedia Así le hacía a Bali Era tragedia Y ya Me va a prender A que la prende Tú qué güey Te vas a andar prendiendo Jacqueline Chino Manda saludos A los tazos dorados Del barrio De La Liendre En la cañada De Caracheo De Caracheo Cañada de Caracheo Saludos a la gente De Cañada de Caracheo Y a todos los tazos dorados Este Cómo dice Cómo dice El de la patrulla espiritual Todos los Todos estos hermosos Estos Hermosos Chulos Preciosos Tazos dorados Tazos dorados Coquetos De por allá Todos los coquetos De por allá Somos del Estado de México Don Cheto Lo escuchamos aquí En Dallas, Texas Saludos para mí Héctor García Como no vale Saludos a toda la gente Del Estado de México Chino Representando Saludos Saludos compa Abuelita Dice Don Cheto Mándale uno Que el chino Le mande un Hola preciosa A mi ruca No sé cómo se llama Pero la ruca de Oscar Ramírez Ruca de Oscar Ramírez Hola preciosa ¿Sabes qué? Yo si fuera mujer Si ando a ver Ando hubiera cayendo Con un Hola preciosa ¿A poco si cae viejo? Ya imagínate Yo bien gordita así Bien gordita yo Con un chor ajustado ¿Verdad? Con una de esas que se mira la media panza Una ombliguera Una ombliguera Entrando al arroz Con una ombliguera Chor ajustado con mi tememi Y con un areti en el ombligo Pantula Voy así entrando Y tú vas ardiendo Y me dices Hola canastota ¡Ay no! Ay que le ¡Ay! Dibuja Le das impresionante pues Hola preciosa pues No así tampoco Ya lo dijo por compromiso ¿Eh señor? Don Cheto Andamos bien gustosos Porque ganaron los Dodgers Omar Bautista Había hecho un grito Perrón ¡Doyers! ¡Ah! ¡Qué perrón! ¡Tú! Perrón de grito ¡Doyers! Ah es que esa Esa es una leyenda De que una vez Me tocó hacer El primer pitch de los Dodgers Y yo hubo un festivo Una Festividad latina Y estuvo Lalo Mora Ajá Entonces yo fui a presentar Iba a presentar a Lalo Mora Y luego fui a dar El primer pitch Ajá En un partido En un mes de la herencia hispana Y Lalo Mora Llegó entonado La mera neta Llegó entonado El maestro Lalo Mora A legrón pues Y todos le decían Bueno que estamos aquí Por los Dodgers Y se subía Lalo Mora A cantar Y yo Mi bien no quiero ser ¡Doyers! ¡Ah! ¡Doyers! Y siempre he sido el rey ¡Doyers! El rey de mil coronas ¡Doyers! Todo el día Rato decía Cantaba un pedacito Y no acostumbro Tomar el trago A la botella ¡Doyers! 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 Bueno Se quedaron muchas luces En el tinterín Siempre se van a quedar Dice Sofía Carrillo Nunca me elenco ¡Cállate! Siéntese señora Vayan a poner el acrílico Don Cheto Andalas Tejas Lo estamos escuchando Mi nombre es Graciela ¿Me puedes saludar? ¿Cómo no Graciela? No solo te saludo Te amo Graciela ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Quiere al baño? Es que el amor duele Love hurts El amor es doloroso No, el amor no duele No, no es cierto El amor no duele El amor es el amor ¿Qué es el amor? No lo recuerdo bien Tú me enseñaste A dormir en paz Con mis brazos de más Es una rola de liberación Regresamos Con, ¿quién sabe qué? ¡Doyers! ¡Doyers! Y seguimos escuchando a Don Cheto Los movimientos de ombligo y de cadera ¿Sí hice belly dance, eh? Sí hice belly dance ¿Y sabes belly dance? No me digas Yo bailaba belly dance A ver, achete un chaquirazo aquí nomás Un tantán Nomás un tantán Yo no voy a bailar si no me paga No, yo te, pero Yo te canto Hele, no ley, no ley Hele, no ley, no La pofona Sí sabes belly dance Este se llama ¿Cómo se llamaba? Este Ah, no Con dos de esos Y traía las, ah O sea, las campanas Y todo el rollo Sí, yo hacía eso Ah, mira, es una Era el chino, era el chino ¡Ay, estúpido! Súbilo, súbilo, chino Señores, buenos días Una hora más de programa Ya está listo, preparado El, el buen José Isaías Que hoy va a, ah Este, a dar Un ritual Un ritual Sobre nuestra relación Con el, con los muertos Nuestros seres queridos Que ya no están con nosotros Pero también la lectura del tarot Antes de irnos al ritual Y darle la bienvenida a José Isaías El número para que vayan haciendo su espacio Para la lectura del tarot Y es el Claro que sí, señor 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55 Para participar en Pregúntale al tarot Ahora sí ¿Quiere hablar con sus muertes usted? A mí me gustaría Pero es el mañana pasado ya ¡José Isaías! ¡José Isaías, cómo estás, querido! Hola, muy buenos días Don Cheto Aquí, bueno Este, como lo acaba de decir usted Vamos a dar un ritual más adelante Pero feliz, Don Cheto Contento Y deseándole Un feliz día de Shamaín Que es ahora Y también deseándole Un año nuevo Wicca Que es el día de hoy Don Cheto Entonces, el año nuevo Para los brujos Que usted ya es brujo Porque ya tiene su grimorio También es el día de hoy En la noche, Don Cheto Una fecha Un día muy importante Para todos los que nos dedicamos A este tipo de arte De la magia Que creemos en lo que viene siendo La religión Wicca, Don Cheto ¿Hoy brujean machín, bebé? Hoy, sí Hoy es uno de los días más fuertes El día de San Juan Es uno El día de hoy Es uno de los más fuertes del año Y hoy es cuando sí se brujea Ahorita vamos a hablar De eso Porque la gente me está preguntando mucho Que demos un ritual Para el día de muertos Entonces, sí Este, Giselle Hoy es el día De los más importantes Donde brujeamos casi toda la noche Y más brujear Es como una celebración Ok, una celebración Oye, José, El día de hoy Le dije a mis compañeros Hoy va, José, Eso va a dar un ritual De tener una buena relación Con los muertos Y el chino salió con su chiste ¿Cómo que tener Relaciones con los muertos? No tener relaciones Con los muertos Decir Peco, chino Por favor Tener una relación Más estrecha Con nuestros muertos Es posible ¿Verdad, José Isaías? Así es, Don Cheto Es posible Mire, ahorita Ya entrando en el tema De esto En primer lugar El día de muertos No se brujea No se brujea Definitivamente No se hacen rituales Sino, como decimos Se hace una celebración Y es cuando, Don Cheto Debemos de tener Una mejor relación Con ellos ¿Por qué? Porque a lo mejor No nos despedimos de ellos A lo mejor Se fueron Y nos Se fueron Enojados Con nosotros O al contrario Y esto Tiene una relación Muy importante Porque nos va a afectar A nosotros El resto De nuestras vidas Entonces Hay personas Que no vivieron El duelo Don Cheto Y que tienen Que utilizar Ahorita les voy a decir Que pueden utilizar Para sanar eso Y que nosotros Que nos quedamos aquí Sigamos Sin cargar Esa tristeza Sin cargar Esa Hay veces Nos quedamos Con responsabilidades Y también Sin cargar Con eso Que no les pudimos Decir Don Cheto Entonces Si hay una relación Muy fuerte Y En estos días Principalmente Entre mañana Y pasado Son los días Más importantes Donde podemos Nosotros Como dicen Por ahí Arreglar cuentas Y estar en paz Tanto que se queden Ellos Como nosotros Ok Que necesitamos Como para Para trabajar En esa relación Más estrecha Con nuestros muertos A lo mejor De alguna manera Tener esta comunicación En el sentido Figurado De decir Sabes que Tengo ganas De decirle A mi papá A mi mamá A mis hermanos A mi hijo Un mensaje Que ya no están Con nosotros Eso es a lo que Nos referimos ¿Verdad José Isaías? Así es Don Cheto Porque acuérdese Que Si una persona Se fue enojada O no nos pudimos Despedir De este ser querido Lo seguimos cargando No por días Meses Sino hasta años Y yo siempre he dicho El día perfecto Para poder cortar eso Es el día Este Ya sea el día primero O el día dos Porque es el día De Cuando Energéticamente Nuestros parientes Nuestros familiares O amigos Regresan Entonces Son los días perfectos Para nosotros Poderles decir O arreglar Esas situaciones Con las que Se quedaron ellos O nos quedamos nosotros Don Cheto Y lo único Que se necesita Son dos cosas Don Cheto Una Una vela Ya sea blanca O morada Blanca o morada Y un vaso de agua Y un vaso de agua Es lo único Claro que sabemos Don Cheto Y eso se los digo Lo mejor es armar el altar Que nosotros sabemos Tradicionalmente Como En que consiste Pero si no tuvimos La oportunidad De este año Armarlo Lo que si no debe De faltar Es una vela blanca O una vela morada Si no tenemos blanca Una morada También nos sirve Don Cheto Y un vaso de agua ¿Por qué? Porque se dice Que el vaso de agua Guía A este Esas almas A nuestro Nuestro altar O por eso dicen Ponle La mejor bebida Que él tenía Ponle Este La comida Que le fascinaba ¿Por qué? Porque esa es la manera Que ellos se guían Y nos visitan Entonces Le voy a Interrumpirlo Con un dato Personal Familiar Mi Este Mi abuela Mi abuela Doña Lancho Para descanse Ella dormía En un burrocito Todas las noches Con un vaso de agua Allí ¿Por qué señor? Porque decía Que ella decía Que sus seres queridos Iban a Si tenían sed Y les dejaba Un vaso de agua Allí Y en la mañana Yo recuerdo Que ella nunca Se tomaba esa agua Era la tiraba Lo primero que hacía Era tirarla Pero todos los días Religiosamente Con un vaso de agua Dormía Ahora sí Adelante No Don Cheto Es cierto Hay gente Que lo sigue haciendo Gente que yo conozco Hay gente Que les da Les da un poco de pena Decir el por qué duermen Y le digo Porque yo Yo este Tengo algunos familiares Pero dicen Ah es que lo dejamos Ahí el vaso de agua Para que absorba Las energías negativas Que traigo Eso es lo que dicen Pero Tradicionalmente Y del pueblo De donde yo vengo Don Cheto Se dice que sí Efectivamente Un vaso se deja Para las personas O las ánimas Que andan por ahí Vagando Tomen agua Entonces Estoy de acuerdo Con ustedes Entonces Don Cheto No se brujea Estos días Estamos hablando El día primero Y el día dos Hoy sí Hoy es la gran Brujeada que damos Pero el día primero Y el día dos No se hace ningún tipo De rituales Hablando esotéricamente Pero sí Hacemos lo que viene Siendo por respeto Y para cerrar Don Cheto Lo que viene siendo Esas cosas Que no le dijimos A nuestro ser querido Yo creo que es el momento Ideal Porque si no Lo vamos a seguir Cargando por años Y lo vamos a seguir Cargando por meses Entonces Don Cheto Una vela Un vaso de agua Y ahora sí Decirle lo que le Teníamos que decir Y cerrar ese ciclo Porque una cosa Yo lo que les digo A la gente Don Cheto Ellos ya están descansando Ellos ya no están sufriendo Como estamos sufriendo Nosotros aquí Y para qué seguir cargando Con esa tristeza Le hubiéramos dicho Lo hubiera Lo hubiera perdonado Lo hubiera Entonces El hubiera ya no existe Sino decírselo Y de mí se acuerda Don Cheto Que estos dos días Son muy importantes Para sanar Y para dejar ir Eso que traemos Con ganas de decírselos A esos seres queridos Que ya no tenemos La oportunidad De decírselos En vida Ahora ya va a ser Espiritualmente Entonces se deja Se prende la vela Morada o blanca Y el vaso con agua Y platica uno con ellos Así es Don Cheto Definitivamente Se platica Se dicen Y ahí es cuando Esa es la diferencia Don Cheto Porque va a decir La gente bueno Un día normal También lo podemos hacer No lo que pasa De que en estos dos días Es cuando sabemos Que vienen Nos escuchan Y tenemos que ser Más este Más directos Hacia con ellos Don Cheto Ahora verás Muchas gracias Ahora sí Vamos a la lectura ¿Qué va a querer Que le pongamos a usted? ¿En qué? El día que Eso para hablar Para hablar conmigo Que me pidas disculpas Aunque sea De fallecido Y ya Hoy Catocheta Quiero que me disculpe Porque la verdad Nunca En vez de aprenderle cosas Nunca Nunca nada ¿Qué le aprendí? A decir dos y Tres y Catorce Los michoacanos Dicimos Dos y Tres y Catorce y Quince Pero al confeti Le decimos confete That's true No me había fijado En eso señor La ironía de la vida Pero al confeti Le decimos confete Oiga José Salías Vamos pues Con las llamadas telefónicas 818-563-1055 Y bueno Sin más ni menos Don Cheto Tenemos A María En la número 3 María María Dicen que a lo mejor Trae un Perro Bujerillón ¿Cómo estamos María? Muy bien Don Cheto Aquí en el trabajo Pero hice un campito Para saludarlos Fíjate que te lo agradezco Mucho María ¿Qué sientes? ¿Qué traes? ¿Qué? 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 Mire Don Cheto Es que estoy teniendo No sé por qué En esta casa Queremos venderla Es casa nueva Este Pero no sé Por qué tenemos Tanta traba En venderla Habla con un Realto Te equivocaste De hecho Acá no es No somos realto ¿Dónde vivís Mi querida María? No le hagas caso A este En el estado de Utah En Utah En Utah Ok Quieren vender una casa Que está pues ahora sí Que en buen estado Nueva lista Y toda la cosa Y se les ha hecho Muy difícil venderla ¿Verdad? Gente de Realtors En Utah Que nos están escuchando Háblenla María Y asesores Estamos quedando en casa Fuerta por peta No quiere comprar una casa Por favor Me piensa Ok María ¿Tú crees que hay alguna brujería? Alguna salación Algo que las detiene Y de que se haga la venta Sí Porque es casa nueva Este Tiene un año Nosotros somos los primeros habitantes Pero en el basement Estaba unido de Palomas negras Y ya las terminaron Y todo O sea yo le eché Todo lo que tenía que echar Pero La verdad no sé si alguien Me está haciendo algo O O por qué no puedo vender No Ahí está la perra salación Güey En las palomas negras Si no Jálate con la paloma negra No No me sé paloma negra Es paloma blanca Vuela Vuela alto Vuela libre Vuela libre Paloma negra ¿Qué puede hacer para vender la casa Nuestra querida amiga María? Sí mire Don Chet En primer lugar Bueno No quiero que asocie Lo de las palomas Con lo que no se vende Eso no tiene que ver nada No obvio brujería No obvio hechicería Aquí lo que yo le voy a recomendar Es lo siguiente Don Chet Y ya lo hemos dicho En varias ocasiones En su programa Dos cosas Una El santo Que es buenísimo Para Ponerle en sus manos Para que se vende Esta casa Es San José Eso es lo primero Que consiga una vela De San José Y que le diga Que si es vela Porque ya ves que la gente Luego confunde con veladora En la vela Le va a colocar el domicilio En la parte donde está la acera Y va a empezar Y va a empezar a prender Diario De una a dos horas Diciéndole a San José Que se venda esa casa Ahora Al mismo tiempo Yo le voy a sugerir Que haga Lo del ritual Del bolillo O del virote Como ella lo conozca Que ponga a secar Un bolillo Y un virote Y ya que está bien seco Que lo prenda Que lo queme Y cuando empiece A salir el humo De esta telera O virote Que lo pase Por toda la casa Pidiéndole a San José Que atraiga Al mejor Este comprador Y que urge Que se venda Y aquí sale El cuatro de espadas Con el cuatro de bastos Yo le puedo decir Que si hace este ritual Que le estoy diciendo Nada más se hace Una vela O del virote La vela Se tiene que seguir Prendiendo De una a dos horas Hasta que se termine Yo veo que en menos De cuatro semanas Se vende Ok San Silo San Rímax No eran esos los santos Ok Le va a pasar a Susana Que ella dice Que trae un problema Muy grande Susana de la mañana Y los escritos Hasta en la tarde Ven chica muy bien La tarjeta Así tus jefes No te regañen Susana De sueños rotos Días aburridos Mirada hacia Ya vámonos Rodrigo González Tú que sabes De música Si no escuchas a Rodrigo Susana Como estamos Susana Buenos días Bien gracias Oye Susana What's happening to you What's the problem You going through right now Que pasa allí Estoy hablando Por un problema De mi hermano Ok Es un tazo dorado Su carnal O que No Que pasa Es muy trabajador Es trabajador Que pasa con su hermano En su trabajo Él trabaja en una agencia De viajes Le regalaron unos boletos Hace un tiempo De avión Pero resultó Que la persona Que se lo regaló El compañero Estaba robando dinero Y ahora Y ahora pues Lo están involucrando Y él quiere saber Cómo Cómo saldría De este problema Ok Él ya se Tiene un abogado Que lo está representando O no O él solo está ahí Sacando de ahí El problema No Ahorita el problema Solo está ahí En su trabajo O sea Le están echando la culpa Que era cómplice Del ratero Pues sí Ok Ok Esto sucedió ¿Dónde Susana En México O aquí? No En México En Guadalajara Ok Ok Y es una cantidad grande Y por la que están Culpando a tu carnal Y al otro vato allí Lo que pasa Es que el que se robó El dinero Pues sí se robó Una cantidad grande Pero como mi hermano Como él le regaló Boletos de avión A mi hermano Piensan que Está involucrado Con él Así como que Te doy esto Pero cállate Ahora también Nadie regaló Boletos de avión Porque sí Trabajan en una agencia De viajes Haz de ego A ver José Isaías ¿Cómo ve? ¿Qué? ¿Qué dicen las cartas Sobre este Sobre este Esta finanza allí Que está sucediendo allí? Sí, mire, don Cheto Yo no veo que pase a mayores Yo no veo definitivamente Este Veo lo que viene siendo Sale la carta de la ganancia Para él Para el hermano Entonces lo único Que sí le voy a pedir a ella Que consiga una vela De justo juez Así se llama Justo juez Y que le empiece a aprender De una a dos horas diarias Hasta que se termina De preferencia Que el hermano Sea el que la aprenda Y de esta manera No veo que pase a mayores Don Cheto No veo que salga a cárcel No veo nada Eso Pero no porque las cartas Le estén diciendo Ah, no veo esto Ah, ya no haga Ya se confíe Esa es la palabra Sino que siga viendo Que ahorita es un problema Un gran problema Pero que haga lo que viene siendo La oración de justo juez Pero no veo ahorita Problemas de cárcel Para él Sí veo Y esto es Sale la carta del espionaje Me lo van a estar espiando Me lo van a estar checando Le van a estar vigilando Entonces Para que él sepa Que lo están checando Están vigilando Van a estar revisando Cosas del pasado Pero veo Que no sale No sale la carta De la cárcel Sale la del espionaje Y Don Cheto Que no se suelte De justo juez Voy con María Pero agarren abogado Por favor Esas cosas son de abogado O sea ¿Por qué piensan Que José Isaías Con el tarot? Él está leyendo Las cartas Tú Sí Pero aquí el mat Se metió En broncas Vaya con un abogado Que lo asesore Calle ese perro Vaya con un abogado Para que el abogado Lo defienda No hemos escuchado ¿Cómo te encanta? Ay no Qué flojera contigo Ay todo Pura renegación Voy con María Que dice que a lo mejor Trae un Perro brujerillón María ¿Cómo están? María de Dallas De Texas ¿De qué parte de Texas Nos llaman María? De Houston, Texas De Houston, Texas Oye María ¿Qué está pasando María? Por los guarachitos Del niño Jesús ¿Qué está pasando? Ah sí Mi bien Este Yo tuve a mi bebé Hace cuatro meses Se me complicó Y salí de Pues del hospital Y a los Dos meses Regresé con un dolor fuerte De mi espalda No podía caminar Por tres días Y cuando regreso Del hospital Me encuentro que mi hijo También me Me ciclo todo Al dinero De mi cuenta Y este Y no me di cuenta Que no puedo No sé qué me está pasando No puedo salir adelante Uno de mis niños Está con depresión El otro Me está sacando el dinero No sé qué me está pasando Si me están haciendo Alguna brujería O algo A ver Mientras José Se hayas hecho A barajear tus cartas Porque tu caso Es un poco más difícil Te voy a hacer unas preguntas La que te incomoda Y no me la respondas Por favor María Tú acabas de tener Un niño Un hijo Un niño hace tres Hace cuatro meses ¿Verdad? Sí Sí sobrevivió Está contigo Todo bien Sí Ok Ahora Tú ya tienes dos hijos Anteriores ¿De qué edad Están tus hijos? Tengo tres anteriores Tengo uno De 19 El que le digo Que él es el que me sacó El dinero Tengo el de 18 Y tengo una niña De nueve años Ok La niña de nueve Y el de cuatro meses ¿Verdad? Sí Una bebé De cuatro meses ¿Tú tienes pareja? Sí Ok Ahorita El problema es El niño de 19 Y la hija de 18 ¿Verdad? No El de 19 El de 18 Son dos hombres Ah Son dos hombres Ok Dos hombres Ok Ahí te va Otra pregunta Para que José Se hayas hecho Una buena lectura Para ti Eh El de 19 Es el que supuestamente Fíjate Fíjate como hay una situación psicológica aquí María Perdón que me meta Pero tú nunca mencionas la palabra robó Tú nunca dijiste Sí Mi hijo me robó Tú siempre decías Su hijo le tomó Me agarró Me agarró No usa la palabra robó Tiene una cosa allí De protección Y de De negación De decir eso ¿No? Porque creo que Hay una cosa ahí Inconsciente Y que dices Que si usa la palabra robó Eh Sería mayor tu decepción Ok Eh Tú que Tú que Tanta segura De que el de 19 Agarró esa feria Ah Porque él me dijo Mancheta ¿De qué? Él me dijo que la había tomado Ok Es una cantidad mayor a mil dólares Sí Menor a cinco mil Menor a cinco mil Ok Este ¿Qué pasa con el de 18? Hay tristeza en él Eh No tiene ganas de nada ¿Qué pasa con el de 18? El de 18 nada más quiere estar en su cuarto A veces me dice que necesita ayuda Porque no No puede salir adelante Ajá Ah Ok Él Él Hasta lo que tú sabes ¿Crees que fue mi marihuana O alguna cosa ahí Extrañona? No No Ok Los jóvenes de esa edad Pueden caer muy fácil en depresión Sienten que Que a esa edad no están avanzando Cuando pues Nada que ver ¿Verdad? Ok ¿Has pensado en ayudarlo tú a él? Ah En cuanto a tomar O la escuela Que le dé un psicólogo Cosas así Terapia de algún tipo O todavía no Ya lo he llevado Mancheta A terapias y todo ¿Lo han medicado? ¿Le han dado algún medicamento? ¿Algún antidepresivo? ¿Algún algo ansiolítico? ¿Algo así? No Nada más terapia Terapia nada más Ok Bueno Si el terapeuta no considera Que es para usar Este Antidepresivo Pues probablemente Todavía Él No sea tan grave Ahora sí José Isaías Después de estas preguntas aquí Que muchas gracias por contestarlas María Creo que esto facilita mucho la lectura Adelante ¿Qué dicen las cartas? Sí, miren En primer lugar No hay brujería Yo creo que aquí Lo que está haciendo María Es buscar justificaciones Esa es la palabra Que sale en las cartas La carta de la justificación Tanto para Como él tomó el dinero Como justifica A la O sea Eso es su entorno Justificar lo que está pasando Y todo lo a orilla A Me están haciendo brujería Ella no quiere Culpar O apuntar Y decir No, esto no es brujería Este es un ratero No, esto no es esto Este está cayendo En una depresión profunda O sea Como que ella trata De Este Alejarse de la realidad Y vivir en una burbuja De puras justificaciones Entonces Aquí lo que tiene que hacer Y lo que más llama la atención En las cartas Don Cheto Que yo veo a su pareja Alejado O sea Como que él se hace a un lado Y ella no puede Este Poner mano dura en todo Y la pareja tampoco Sale la carta Nada más de ella Yo no sé si no tiene apoyo De la pareja O la pareja Prefiere no meterse O la pareja dice Bueno, pues tú arreglas las cosas Yo no sé Pero a la pareja Lo veo en el lado izquierdo Y a ella la veo En el lado derecho Aquí lo que sí nos dicen Las cartas Una Tiene que empezar A poner mano dura Con el mayor Don Cheto Porque aquí como dice usted Este Tiene Es un robo No es Lo tomó Es un robo Tiene que apuntar con el dedo Y empezar a poner Sus normas Y sus reglas Ahora El otro El otro hijo Usale la palabra decepción Él está decepcionado Tanto familiar Por lo de a lo mejor De su hermano Como De la vida Él vive en una En una ansiedad Depresión Pero por decepción Él va a terminar Tomando medicamentos Yo lo que le sugería Quiero a ella Que empiece a hablar Con el psicólogo Que le está dando la terapia Que no ve mejoría Que él sigue igual Que si Este Ha considerado Que su hijo Va a ser medicado O sea Tiene que ella empezar A hacer presión Porque si no Sale la carta De la muerte Y no estoy diciendo Se va a morir Pero es cuando empiezan Con ideas No muy buenas De que pues Para qué vivo Ya no quiero estar aquí Y empieza Porque no sale esa carta Entonces dos cosas importantes Que se deje de justificar No es brujería Y hechicería Una Que empiece a hacer presión A que El que está deprimido Empiece a hacer Este Tomar más allá O el otro paso Que es de las terapias Que puede ser Ya que se decida Que le van a empezar A dar medicamentos Y el otro Don Cheto Mano dura Así de fácil Porque si no pone Mano dura Ahorita fue eso Al rato ya llegué Y vendieron mi sala Al rato ya llegué Y me robaron esto O sea Va a ir creciendo ¿Por qué? Porque hasta descarado Es don Cheto José Isaías Muchas gracias Por estar con nosotros Hombre Es difícil Ahí el caso de María Quién sabe Si tendrá apoyo O no Del papá De los muchachillos Si tiene apoyo Pues pídale más Porque tú Ahora sí Que como dicen En el rancho Hija Recién parida Y todavía Lidiando con estos Otros muchachos Que no ayudan Por la preocupación De mamá La decepción De mamá Y todavía A tener que Porque luego Al rato Te puede pasar algo Que yo no lo quiera Pero pasa muy seguido Por andarte preocupando Por el de cuatro meses Por el de dieciocho Y el diecinueve El de nueve años Te va a salir Peor Te va a salir Decepcionado contigo Nunca me pusiste Atención a mí Nomás Y te la va a aplicar Cuando esté más grande Apoyo Apoyo Si tienes quien te apoya Ahí busca apoyo Y si no Pues también Con las terapias Y ese hijali José Isaías Tus redes sociales ¿Cuáles son querido? Si don Cheto José Isaías Es soterista Todas las redes sociales Y la página José Isaías Oficial Punto com Don Cheto Cuídese mucho Que disfrute Estos días Que se vienen Estas festividades Don Cheto Que son cada año Y les mando Una tormenta De bendiciones A todos Un abrazo Querido José Isaías Te queremos Muchos Muchos Oiga señores Obviamente Obviamente usted ya sabe Que el día 2 de noviembre Que viene siendo el sábado El grupo firme Está en el BMO Stadium Y obviamente están invitados A que vaya a un evento Un conciertazo señores La última peda tour El sábado 2 de noviembre En el BMO Stadium Para que vaya Y quien creen Que nos acompaña Manager Con fundador Del grupo firme Y otras cosas más Gran amigo Isaías Gutiérrez Que hoy Llega Lo veo con un chamarrón De los Dodgers Muy perra Muy perra Y me dice Don Cheto Le traje un regalito Y yo dije No Pues ahorita Que me va regalando La playera de los Dodgers De Otani En japonés Está muy perrito Super joya Que me regaló Muchas gracias Hombre un gusto Don Cheto Te ve muy bien Don Cheto Y si le quedó Maravilla eh Si le quedó Estamos como que De la misma rodada Fíjate que si te voy Encargando Lo que ya no vayas Queriendo Échalos en un costal Del Arni Y bolas Aquí no lo vamos Cada vez que venga Para acá Visita a California A Los Ángeles A Estados Unidos Una bolsita Traigo todo lo que traigo Ahí encima Mucho gusto Mucho tiempo Conociéndolo Conociéndolo Y vi Tus principios De Me tocó verlos Tanto tú Con los míos Yo los tuyos Tú en tu ramo Y yo en el mío Y de repente Bolas Un fenómeno Nunca ha visto El grupo firme Guiado por ti Sí, don Cheto Ha sido No sé Ya pasó mucho tiempo De verdad Yo me inspiraba Y me inspiro Cuando escucho El morning show Y escuchar Y salir motivado A trabajar Porque andábamos Buscándole En la chuleta Y pues aquí andamos Ya andamos Enfiestados Porque Ganaron los Dodgers Y pues el sábado Aquí irá a festejar Con grupo firme Ahí en el BMO En el BMO ¿Cómo se prepara? Ya estoy viendo Los preparativos De lo que va a ser El escenario El estadio Luego uno va Y uno paga el boleto Y ya tiene Espera Que se vaya a ver perrón Pero imagino Que va a ser un desmadre Hacer un Armarlo 60 toneladas De producción 60 toneladas Son como 3 ochetos 12 trailers Dos chetos Y dos Isael Y dos Isael No Son 12 trailers De producción Primer nivel O sea Un equipo de audio De primera Donde tú estés En el estadio En cualquier esquina En la palomera En la parte de abajo Vas a escuchar Y ver un Un gran espectáculo Que se llama Grupo firme Unos visuales Increíbles Estamos Innovando Siempre Llevando Cosas nuevas Para el público Para el fan Y esta no va a ser La excepción Pues nomás Para que te des una idea Tenemos el suro De mi compadre Que dijo Me lo llevo A la gira Fíjate El suro El suro coloradino Mi compadre Se lo quiere Cada cosa Mi compadre Edwin Que dice Pues yo no sé Yo me siento orgulloso De mi suro Y me lo quiero llevar Y que esta Representa algo ahí Fíjate que hay Una cosa curiosa Isael Que te quería comentar De la De sobre Sobre Los cambios Que conlleva El éxito Y decía Y decía yo Hay una cosa Que Pocus Pocus se habla Que es Como traduces El concepto De gusto De felicidad De alegría Que da el grupo Firme Que yo Según yo les puse Un nombre Que era La alegría De la música Mexicana Luego me tiraron A león En toda la cosa Para mi era La alegría De la música Mexicana Pero luego Hay una situación Que aquí es Donde entra Management Y obviamente Edwin Que también Tiene su visión Pero por supuesto Que es Management Donde entras tú Que es Como llevo Esa alegría Que ya se ve En un video casero Claro A un escenario Porque tú puedes Tocar una banda Puedes tocar A toda madre Un mariachi Puedes tocar El mariachi loco En un restaurante En una yarda Pero como lo llevas Eso A que esa alegría Que esa Se vea en el escenario Es que hacemos Lo que nos gusta Don Chetolanta Es como que Capturar La carnita asada En enfiestados Cantando Tocando rolas Que te gustan Covers Y de grandes ídolos De la música mexicana Pues llevarlos E interpretarlos Pero con cotorreo O sea Esa fue Y la evolución Nos dimos cuenta Que lo que nos gustaba En el cotorreo Le gustaba a la gente Y empezó a hacerse Un boom viral O sea Y te has de acordar Que pareciera Que ya pasó mucho tiempo Pero la pandemia Nos paró ¿No? Cuando Firme Estaba muy fuerte Hubo dudas En algún momento De que hijo Es la pandemia Ahorita que estamos A toda madre Pues Nos dábamos De De golpes En la pared Pero Pues también entendimos Que era Pues ¿Qué podías hacer? Un virus Que nos paró El mundo entero Pues Y había gente Pues que estaba Adelantando en el camino La neta Decidimos continuar Haciendo música Seguimos produciendo Grabando Dentro de nuestras casas Y mi compadre Edwin Y Grupo Firme Pues siguieron activos ¿No? Y eso le dio Esperanza a la gente Y si te acuerdas Pues Grupo Firme Fue el primer grupo Que empezó a girar En donde había permisos Allá en Atlanta En Texas En la Florida Allá como que no había miedo ¿No? Pero si te acuerdas Siete Staple Center Que ahora es el cripto Pues son siete Y todavía el récord Ahí está vigente ¿No? Tres office Ahora toca el BMO Y pues continuamos O sea Son multitudes de gente Que van a los conciertos De Grupo Firme El grupo Es el que le dio Felicidad a la gente En casas Y cuando estuvimos activos Físicamente Pues se salieron a divertirse Y hasta la fecha Es un entretenimiento Muy grande Una experiencia Llevamos más de treinta y tantos shows En Estados Unidos Cerramos la gira En Estados Unidos En el BMO Con llenos totales Prácticamente el ochenta por ciento De los shows Están llenos Y la gente se divierte Y ahí están Los números Y de alguna manera Pues vamos a hacer Dos choliseos en Puerto Rico Nos vamos a ¿Van a Puerto Rico? Sí, sí Vamos a Puerto Rico ¿Querra que vio nacer al chino? Muy contentos De verdad, de verdad, nene Estamos muy contentos Vamos a llevar la fiesta De la música mexicana Que ya no es mexicana Don Cheto ya Es latina Hicimos una gira en Nicaragua En Salvador Honduras Costa Rica Sí, yo no lo siento mucho Yo siempre le digo A los artistas Que veo en Colombia Pues tú sabes Karina y Nodales Espinosa Y que van Los dos carnales Yo me emociono Viendo esos videos Y ver a Firme Cómo le gritan Y todo Tiene una Es increíble Una cosa especial ¿No? Es auténtica Somos auténticos Me considero parte del grupo Porque mi compadre Ya me hizo público también Y pues ya Lo siento en primera persona Donde somos auténticos Somos reales De verdad Nos gusta la fiesta Y andamos en el party Todo el tiempo El día El día sábado Allá nos vemos en el VMAO La última peda tour Pero ya hablando Sobre ti El papel que has Que has tenido En el grupo El tener Un Una Ahorita yo veo Te veo a ti Veo a Jimmy Veo a Veo a Ángel del Villar Y yo me explico Y digo Ah que a toda madre Los managers Este La feria Los relojones El éxito Pero al principio Es pura invertidera Y sin ver nada Años y años Cuando salías a Manao Salías bien ganando ¿No? Amana Cuando salías a Manao Por lo menos salió O sea Si hay momentos En que dices tú Pura perra Invertidera Muchísimas veces Yo tocaba Andar tocando puertas Y una hamburguesita Y vámonos Porque ¿Alguna vez te endeudaste Por sacar adelante Un proyecto? Claro No pues no se diga Grupo firme Ahí estábamos ya Soltando el resto Y le dije a mi compadre Oye compa Pues ¿Qué vamos a hacer? Porque ya se acabó la gota Dice pues Vamos a seguirles Y curiosamente Ahí están Vídeo Que es ni el dinero Ni nada Empezó a funcionar Y se empezó a hacer viral Y luego llegó el amor No fue para mí Y uno tras de otro Tras de otro Que la vida Pues también te Te da la vuelta ¿No? Simplemente hay que Ser constante Perseverante No rendirte Pues como tú amigo Porque ser es una muestra Viviente de eso ¿No? Muchas gracias Así que venimos a este país A echarle ganas A lograr nuestros sueños Y Grupo Firme Los logró Junto con un gran equipo Ya no es el hubiera Ya merito Somos los que pudimos Lo hicimos Y lo hacemos Y abriendo la puerta A otros artistas También Así como alguien Le abrió La puerta firme Ahora ya están poniendo El ejemplo Grupo Firme Es el grupo número uno Hay un antes Y un después Los grandes ídolos De la música Mis respetos Y somos fans De todas esas generaciones Y artistas ídolos Pero de las nuevas generaciones Pues Grupo Firme Llegó a abrir puertas Donde no existían Digo Siete Stephole Center Pues no era Hasta los americanos Los ejecutivos Oye ¿Y dónde salió tanta gente? ¿Dónde estaban? Hay dudas todavía En ti En ciertas En ciertas plazas Que por ejemplo Vas a Puerto Rico Que hay dos fechas Hay algo a ti En ti personalmente Es el de algún miedo Y si tronamos Y si no va raza O ya lo superaste No Ya lo superamos La verdad es que no Si van Cien, doscientas Trescientas personas Son bienvenidas No Ya Los récords ya se rompieron Ahí los dejamos Para que quiera romperlos Y de alguna manera Nosotros nos seguimos divirtiendo Mi compadre me dijo Oye copa Vamos a volver Este a la gira Pero yo me quiero divertir O sea No quiero tener estrés De que mira Si lo llené No lo llené Lo producimos De igual manera Simplemente Damos lo mejor de nosotros Siempre Y pues Ahora si que La gente está invitada Que lo vea En vivo Y de todo color Y que lo disfrute Así de bien Pues vamos a continuar Digo Como buenos mexicanos Siempre decimos Oye pues va a ser La última fiesta Pero y cuando decimos Que va a ser la última Vamos a decir Que es la penúltima Como siempre Correcto Los invitaron Allá a la toma De protesta De la oña verdad Que la verdad Que bueno Porque sacaron La puerca al agua Con ese mítico Concierto de Zócalo Que buen detalle De la señora presidenta ¿No? 280 mil personas Que estaban presentes ahí Que fue algo Que regalamos Mi compadre y yo Fue un obsequio Al corazón de México Luego hubo una polémica Y luego ya Mejor que salió Tanto tú como en A decir Ey Los gastos Del concierto Corrieron De nuestra bolsa Claro Fue un regalo De firme En agradecimiento Para el pueblo Al pueblo de México Pues tú sabes Que siempre Hay detractores Hay haters Está bien ¿No? Pues ni una factura Encontraron Como para exhibirla Pues todas son aquí De casa Un regalo Literal Y eso hizo Azul Que también fueron Y contaron Los muchachos También Mira nos divertimos Estamos ahorita Patrocinando Un equipo de fútbol Ahí de mi amigo El escorpión dorado Ina Silvén De Nascar O sea Hacemos cosas diferentes Siempre apoyando Al talento A la juventud Y pues obviamente ¿No quieres apoyar Un programa Que se llama Juvenil Juvenil Como nuevos Como nuevos Pobres Y muy fuerte Y es joven Pinta Para que va a ser bueno No pues aquí Le ponemos Impregnamos Aquí este lugar Hermoso Le ponemos Los logos De Grupo Firme Music VIP Como no Aquí nos ponemos Firme Yo lo voy a poner En el pecho Porque ya de la cintura Para abajo No puedo ponerme Firme Continuamos Con Don Cheto No sabemos Si las rubias Sean divertidas Pero lo que si sabemos Es que La nuestra Es muy inteligente Las noticias De las que Todo México Está hablando Las trae Ingrid Lasper Desde el Terry En Don Cheto Al aire Querida Ingrid Lasper Buenos días Que gusto saludarle Mi querido Cheto Como está Babyzona Muy bien Muchas gracias Cheto Pues dicho Con la información Ha habido Un avance Sumamente importante En un caso Que ha sido mediático Que habíamos querido Comentar En estos días No habíamos podido Conectarnos Pero tenemos Hoy por hoy Las actualizaciones De este caso Que ha llamado La atención A nivel nacional Internacional Sucedió en Querétaro A una niña De 14 años De nombre Esmeralda Que fue violada Por un familiar De 17 años Quedó embarazada Sufre un aborto Espontáneo Y la acusan De homicidio Y la tienen En prisión Domiciliaria Y el violador Está libre Y está exigiendo Medio millón De pesos Como reparación Del daño Por la muerte Del bebé No manches Todo esto Evidentemente Ha llamado Sumamente la atención Se hicieron marchas La presidenta Claudia Scheman Se expresó Diciendo que iba A apoyar a la niña El gobernador Mauricio Curi Dijo que iban A llegar hasta El Pues obviamente A determinar Que era lo que Lo que iba a suceder Porque la fiscalía Estaba determinada En acusar de homicidio A esta niña Bueno Varias cosas Que hay que explicar Lo primero que pasa Es que la fiscalía Había dicho que el bebé Si había nacido Y que después Había muerto Por asfixia Es decir Estaban diciendo Este chiquito Nace La mamá De la niña De 14 años La chiquita Lo asfixia Y lo mata Bueno Eso si sería Homicidio Ok Después se hicieron Las indagatorias Y resulta que no Todo parecía Indicar que había Muerto Fixia Dentro del útero Había sido Un aborto Espontáneo Que no había sido Culpa de nadie Esta niña Es muy alta Es grandota Es gordita Bueno Tiene Equilitos Y entonces No sabía Que estaba embarazada No se dieron cuenta Hasta que nació El bebé Ok Imagínense Que locura Todo eso Entonces Evidentemente Decían ¿Por qué la van a Revictimizar? Si ya es una víctima De violación ¿Por qué la van a Revictimizar? Aquí la cosa es que El aborto No está permitido En Querétaro Pero ojo Algo que es importante El aborto En todo México Está permitido Si eres víctima De violación ¿Ok? Claro Se tiene que determinar En las autoridades Que eres víctima De violación Podrás en todo caso Hacerte Pues este legrado Y es permitido En todos los estados Ya que se ha permitido Después Por cualquier razón Esto si no se permite En Querétaro Bueno Finalmente El día de hoy Después de toda esta historia Y de que llegara A todos los medios Nacionales E internacionales Finalmente Bueno Ya la fiscalía Decisió De este procedimiento De investigación Y al contrario Se volteó la cosa Porque se va a investigar A los funcionarios De la fiscalía Que querían vulnerar Los derechos de Esmeralda Y verla como una víctima Que es la víctima De violación Se va a capacitar A la fiscalía Con perspectiva de género Y además Se le va a brindar Apoyo Social Y psicológico Tanto a ella Como a su familia Y por supuesto El siguiente paso Es determinar Que va a pasar Con esta persona Que viola Esmeralda Con este chico Que está en libertad Y que además Se quería pasar de listo Pidiendo 500 mil pesos Como reparación Del daño Fíjense que yo Si supe Este detalle Que se hizo Muy viral Este Donde ya está La presidenta Habló Como mostrando apoyo A esta muchachita Pero obviamente De entrada Era así como Que como Que indignación Hasta que se empezaron A saber otros detalles Y ya empezó A dividir a la sociedad Es correcto Se necesitaba saber Primero que nada Si efectivamente Pues había sido Un aborto espontáneo Si efectivamente Había Como había sido La muerte del bebé Y bueno pues Obviamente también Pensar en que Tendría que haber Otra clase De pues De investigación Que se hizo Finalmente Con perintajes Para determinar Cómo había sido La muerte real Del bebé Entonces una tragedia Por donde lo veas Una chica De 14 años Violada Que ya cambió Su vida para siempre Un bebé fallecido Y bueno Cosas terribles Que suceden En el terri Si tenemos tiempo Para otra nota Esta también Está don Cheto Oh suculenta Y si usted Es fácil Que se Y nos esté Escuchando Y es fácil Que se impresione Pues igual Tenga cuidado Con lo que vamos A platicar Porque en una clínica De Chihuahua Una clínica De rehabilitación Pues hay dos Definicidas Que podrían salirse Con la suya Pero esto Que sucedió En este lugar En donde Entró una mujer Que de nombre Celia Janet A rehabilitarse A una casa Que se llama Casa Monarca En la rehabilitación De drogas Ingresó por una adicción A la droga cristal Y murió presuntamente Por golpes y torturas Que le ocasionaron La directora del centro Y la pareja sentimental De ella Otra mujer Resulta que Estas mujeres Destrozaron el cuerpo Lo trituraron En una licuadora Intentaron derretirlo Incluso con ácido Para deshacerse de él Y escuchen Todo lo que no pudieron Deshacer Se lo dieron de comer Carne molida De cadáver A otras internas En el centro De rehabilitación Y bueno La directora de Casa Monarca Clavea Rubí Pide Que haya un juicio Abreviado Pretende recibir El beneficio De arresto domiciliario Cuando ambas son culpables Ambas son dueñas Del negocio Y bueno Evidentemente Se pide Que todo el peso De la ley Caiga en contra De estas dos personas Una mujer Que quería rehabilitarse Y encontró esto Algo que me parece Sumamente truculento Y terrible Don Chico Oiga Y luego Este tipo de crímenes Con saña Son castigados Todavía más fuerte Ingrid Láspera Por supuesto Hay agravantes Imagínense No solamente Bueno Falleció Ok Huelpes Tortura Y luego la manera En la que te querías Deshacer del cuerpo Y luego que le des de comer Los restos de la carne Molida del cadáver A otras internas Es verdaderamente ya De película de terror Pero no Es una situación real Y sucedió en el Terry Me agarró en el estornudo Pero si La realidad supera la ficción Ingrid Lásper Un abrazo grande Feliz jueves Mañana nos escuchamos Sigan en sus redes sociales Ingrid John Bajo Lásper Ingrid John Bajo Lásper Todos los días Desde el Terry Desde el Terry Exactamente Don Cheto Don Chetuki Ando bien Gustoso Ando más gustoso Que Cholo Con grabadora La neta se rifó Era La de Otani En japonés Atrás Era La neta Es la primera playera Que le traen de regalo Que le queda viejo Sí Siempre se la traen De crop top Así voy a andar Ahora todo el día Ahora voy a la Marqueta Ya looks cool Voy a la Jondipo Ajá A la Jondipo ¿A qué va usted a la Jondipo? Voy a comprar Focus ¿Eh? Focus ¿Para qué? Focus Que está en especial Y yo ocupo Focus ¿For what? Pues mijo Pues cada rato No hay Focus En su cuarto ¿Quién sabe valerse? Weird Se lo roba el duendi Le dije Se lo robó el duendi Ey Este Ya nos vamos Giselona ¿Te vas a disfrazar? Sí ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues Halloween Sí pues sigas Pero en la noche Ah ¿De qué? No De vaca De vaquita Pero en la noche ¿Va a haber aquí algo aquí? No No Nomás aquí vamos a grabar contenido Para redes sociales Ah ok 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 Por tu disfraz de vaca Ok ¿Qué te iba a decir? Ayer que hubo aquí algo En el Ah hubo un contest Un contest Un contest Lo ganó la Ferrari Salud a Ferrari Dijo Ay ¿Qué están haciendo? Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó Eh Feba Eh Feba ¿Cómo se llama? La bruja esta del Vago de Oz Sí ya ganó De nomás Ah Le dijeron a la Ferrari Ah perra de Ferrari Serme linda linda No Si te quedasteis ahí Oye saludos a mis amigos De gorditas Durango Que se discutieron Ay se rifaron Me regalaron una canasta de pan Y perdón que no les traje Porque es que soy de familia numerosa No Yo si le robé Yo le robé una empanadita Yo lo abrí hija Nomás que tú estabas Sonzondi Pero aquí se abrió Estabas no viendo Se abrió Ay nos vemos familia Váy chinel Vámonos señor Oye algún plan Que tenga la estrella De la radio No Regalar dulces Ahí en la casa Me voy a ir temprano Porque como se me cayó La calaverota Que tengo de Home Depot Obvio no la arreglaste No La ahorita me dio flojera La vas a parchar No La voy a quitar Con el lobo Esta vez Ya para el otro año Órale Si me agüité Porque me costó 300 bolas ¿A poco si? Bueno hace como 2-3 años Pero la puedes parchar Ya le dijimos Que la ponga ahí En su yard En el piso Y que se ve así Como que está la calavera Así saliendo De la tierra Está muy grande Bueno igual Pero le puedes poner Un palo atrás Y ponerle unas strings Y meterle los hooks Para el grass También Bueno ya es mi quimaza Mío que güey Yo ni nada No voy a dar nada No ¿Por qué no da? You're boring Tengo no Tengo no Está todo muy quebrado Ay el quebrado ¿De dónde? Aparte yo voy a salir A con Brian A que pida tus dulces Cállale allá a mi rancho Allá sí damos Buenos dulces Nos vemos Miguelito Vaya señor Señor le puedo decir algo Acabo de publicar mis fotos De mi disfraz de hoy Quiero Quiero Que las vea De Don Cheto ¿Por qué? Este es un Don Cheto gay No ¿Cómo de Don Cheto? Es un Don Cheto fashion Fashion Don Cheto gay ¿Qué es Don Cheto gay? No salieron perras Gracias a la Ferra Y a la Aquarius Que me llevaron con las fotos Oye saliste perrón ¿Ya la subiste? Sí yo ya la subí Para que vayan a darle like A ver Ponlas en tu historia Y dale tan Salieron perras ¿no? Creo que te ves mejor Ya puedes hacer Tu Don Cheto Los eventos Que digan Ah perro Está más joven Y este viejito Denle de comer Ya se va a morir Está muy flaco Y ya mira nomás Estoy yo ya Gracias Miguelito Vamos a correr No creas que ya No creas que ya tú Ay señor Lo voy a extrañar Cuando me dejen ir de aquí Tú sigue viniendo Si es que ocupamos No falta que Que esto Lo otro Que ve para allá Ven para allá Ven para acá Pero es un No falta uno que hacer Pero es un Don Cheto Desnutrido malviviente Así pobre De la calle Es como un señor De rancho gay Que nunca se casó Es que sí Es que sí Correcto Ahí nos vemos mañana familia Los quiero mucho En este se ve bien batote En este se ve bien machón Ahí Ahí sí Estoy señor Silberio Oye La Caneris Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Al aire Díganos 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 Gracias.